ahí se ve en tu usuario de hecho yo le puedo dar aquí también grabar en esta computadora a ver que pasa como para tener un backup de estos y para hallar a cualquier cosa ¿quieren que seleccione también? ¿o grabar en el nudo? pues digo ya ahora si que quien quiera hacerlo en su máquina creo que no debería afectar este ah no si nomás lo puede hacer el post ok bueno pero en la nube si se está subiendo ya ¿verdad? muy bien bueno este pues pues bienvenidos bienvenidos pues que bueno que estamos por acá todos entonces hay que aprovechar para pues comenzar a hacer esta revisión de presentaciones y ahorita ustedes no se preocupen si todavía no tenemos mucha audiencia claro que si hay algunas personas aquí que entraron que son pues fuera del grupo este esto pues véanlo como una grabación que probablemente se va a ver más gente asincrona ¿no? entonces este pues bienvenidos bienvenidos a todos los que nos vean ahorita y después aquí bueno pues aprovechemos los que estamos para ir haciendo pues las presentaciones primero pues yo obviamente quisiera agradecer a a Gerardo por esta chamba que se ha aventado de coordinar esta edición del capítulo muchas gracias Gerard digo pues ya ya casi ya casi todavía nos faltan algunas cosas este ahí vamos a hacerles llegar algunos este souvenirs pues ya para que tengan su recuerdo de la edición diplomas este grabación bueno pues mucho trabajo y aquí pues Gerardo fue el que se tomó esa responsabilidad para llevar el día a día de este de este capítulo entonces pues le agradezco en primer lugar este a los mentores también pues que han estado aquí con ustedes Erick aquí presente muchas gracias Erick por todos estos apoyos a los chicos hemos tenido más más mentores pues ahí digo menciono así de memoria algunos Miriam Juanita Israel Ricardo este Marcos este y Arturo Arturo Victoria también que estuvo acá en la oficina algunos días este virtualmente entonces este no sé quién a quién a quién dejé de de mencionar este Rick Alaniz Rick Alaniz Rick Alaniz ahí está Yair también creo Yair también gracias Leonardo Leonardo Moya también ahí anduvo por ahí este Juana claro que sí la la mencionamos le mandamos un saludo este digo ella tuvo sesiones con con algunos de los chicos eh uno a uno y también bueno eh una mentora mentora invitada este que ayer le dio una sesión a Dirceo y a Liz que fue Nayeli de Anda de Guadalajara o que es no pues porque tiene tiene mucha experiencia en el tema de marketing que ellos están trabajando entonces pues ayer tuvimos esa sesión para que con ella que pues les dio ahí muy buena perspectiva creo yo ¿no? entonces bueno ahí también un saludo agradecimiento y y bueno entonces este pues muchas felicidades chicos a ustedes que están terminando hoy su proyecto no sé quien quiera comenzar si tenemos voluntarios para ir haciendo estas presentaciones hay que ponerlas como de 15 minutos aproximadamente yo me echo la primera si quieres ándale Basilio estaba ya que no se lo no se contenía la impaciencia muy bien Basilio pues este parece que que quieres que me pongo pañal o que no 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 incontinencia la presentación este no pues bienvenido Basilio no te quitamos la la iniciativa ustedes ustedes pasan la presentación o la paso yo yo creo que tú la puedes pasar ¿no? ok bueno el host me tiene que que dar permisos para compartir sí dame un segundo a ver ¿dónde estás? aquí estás y me voy a poner mis audífonos porque de pronto puede ser que griten aquí en mi casa entonces ya está listo sí oye yo mandé al niño con su abuelita ahorita porque dije si no entendemos ¿no? listo listo esos gritos son son espontáneos ¿dónde está? screen share y ah esta no es este no es a ver Basilio ¿dónde estás? según yo la había bajado ahorita aquí estoy usando otra computadora vamos a ver vamos a ver ah no pues aquí está mira listo señores bueno este algunos de ustedes ya saben que 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 proyecto es el que estoy haciendo es es un un proyecto para ayudar dentro del proceso de de checado de fake news el tema de fake news es es un tema complejo en el sentido de de cómo se define cuál es el proceso cómo se se establece este qué es un fake news o no entonces primero voy a empezar por por la definición este existe un un este una encuesta que hace un 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 equipo que se llama Edelman Trust Barometer que se publicó en febrero de 2020 y ellos hacen hacen estudios acerca de oye qué tanta confianza tiene la gente en diferentes elementos y uno de los elementos que reportan ellos es oye la gente a nivel mundial a nivel país aquí México también participó qué tanto se preocupan por la calidad de información que tienen a la mano no solamente esto es para enmarcar el problema y el 57% de la gente según este estudio este dice que la la los medios la información que la gente está obteniendo pues puede ser que esté contaminada y que tenga información que no que ellos no confían en ella entonces el 57% piensa eso y también el 76% de la gente entrevistada en este estudio cree que que hay información falsa y que las las fake news se están utilizando como una arma para manejar para manejar la la percepción de la gente y esto pues ha tenido un crecimiento todos los últimos dos años de seis puntos entonces es un tema muy relevante muy importante y cualquier cualquier acción o cualquier este ayuda que tengamos para poder combatir eso pues es es algo que avanza en este sentido este bueno fake news mucha gente cree que el fake news son cosas que van en contra de lo que ellos entienden de las situaciones pero el fake news de acuerdo al diccionario de Merriam Webster es algo que lleva mucho tiempo con nosotros siempre ha sido una arma política que se utiliza durante las campañas y se utiliza mucho para desprestigiar o dañar a una a una organización a una persona o o algún equipo de personas que quieren hacer algo para para este que tienen una intención o que tienen un objetivo y el día de hoy pues como ven por la por el tema anterior de los porcentajes es un tema muy relevante la gente cree que está siendo manipulada y que las noticias no son no no son las las más confiables entonces fake news ahora pues estamos poco a poco diciendo que fake news es son historias que son este que te pueden manipular o que te pueden este llevar a una conclusión incorrecta no y que también tiene que ver mucho con las personas que las publican no la motivación que tienen esas gentes para publicarlas también es un elemento que está detrás del fake news entonces estos dos elementos el tema de de manipular tu percepción y la motivación de las gentes son dos elementos muy importantes que se pueden utilizar para hacer una herramienta de artificial intelligence que ayude en este proceso el proceso artificial intelligence pues es es una ayuda no va a ser la la herramienta ahorita que resuelva este problema pero si puede ayudar en varias partes del proceso para este para ayudarnos a identificar que es un fake news y que no es un fake news es más existen existen ahora este motores de artificial intelligence que también están generando fake news o sea también se utilizan tanto para generar y también se utilizan para también detectar estos fake news ¿no? este este proceso como tal este proceso lo tomé de unas personas que que este que son parte de expertos en periodismo de Estados Unidos ellos tienen un libro que se llama Process que se llama A Blur How to Know What You Believe in the Age of Information Overload ¿no? ahí está el código ISVN este y ellos definen ahí un proceso para pensar críticamente de la de toda la información que consumimos ¿no? este es un libro por Rosen Tilenkovac ¿no? y ellos hacen este proceso yo me me enfoqué en el en el punto de determinar si los puntos que tienen que tiene el artículo que estamos revisando este es están soportados por la evidencia del mismo artículo es es una sola parte del proceso como dije ¿no? y lo que estoy lo que traté de hacer es pues dar una herramienta utilizando técnicas de de NPL y Machine Learning para determinar o ayudar a determinar esto ¿no? si si esto está siendo importante ¿no? y este y no sé si tienen alguna pregunta acerca de de la definición del problema y del proceso nada más si lo puedes mencionar como más formalmente el problema estaría mejor para claridad ¿verdad? o ahí viene el el problema este básicamente es oye vamos a determinar vamos a hacer una una este un un programa no un un servicio de artificial intelligence ¿no? que detecte a través de comparar el headline del del artículo del internet ¿no? contra lo que tiene el contenido de cada uno de los artículos de su artículo y determinar cuál es cuál es la posición que tiene la persona que lo está escribiendo ¿no? y ahí vienen los elementos de motivación vienen los elementos de ¿cómo se dice? de engaño o de tratar de manipular la información para resaltar un punto que la persona quiera hacer y esta la información que obtuvimos es una información que tiene la el es una un mismo tipo de de este de 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 con diferentes headlines y diferentes formas de poner el contenido del artículo y determinar si esta relación estamos diciendo si estamos si el headline contra el cuerpo del artículo está está como se dice no acuerdo con la información que lo soporta ¿no? si está discutiendo la información que soporta y si o si está este de acuerdo con la información que soporta entonces es esa parte que acabamos de discutir que oye vamos a ayudar a la gente de forma muy automática a determinar cuál es la posición que tiene la 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 persona que está escribiendo este artículo ¿no? este y eso es lo que lo que lo que de lo que se trata el 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 proyecto ¿dónde estamos ahorita? bueno pues estamos en la parte de en este proyecto de hacer el fine tuning del algoritmo todavía no no he terminado de de terminar algunos de hacer algunos algoritmos ¿por qué? porque estoy comparando varios varios algoritmos para un mismo problema entonces este mis próximos pasos es hacer un fine tuning de la de cómo convergen los modelos que estoy utilizando el 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 segundo next step va a ser implementar lazo en en el modelo de rich regression que contiene este proyecto y al final que de los resultados que tenga pues voy a voy a hacer el artículo que nos han pedido para pues potencialmente este publicarlo ¿no? este bueno el ¿cuál es la hipótesis? ¿no? La hipótesis al final de este proyecto es oye propiamente los 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 modelos de CNN y ANN o sea los modelos de redes neuronales son más más complejas y un poquito más exactas pero la hipótesis que estoy manejando yo es quizás al momento de utilizar Rich Logistry Regression Classifier ¿no? nos puede dar un este un una aproximación en la en la en lo que nos están arrojando los modelos de redes neuronales ¿no? que es suficientemente poderoso este ¿por qué? porque dentro de Logistic Regression podemos hacer podemos utilizar este los unigrams y los biograms que salen de ahí y poder explicar más propiamente cómo se da la la manipulación de información a través del uso de las palabras y eso es algo muy poderoso en cambio cuando estamos utilizando un modelo de red neural mi hipótesis es que es más complejo poder explicar a la gente qué es lo que está sucediendo detrás a la gente que no tiene mucho profundidad en conocimiento de estos modelos ¿no? entonces es un elemento poderoso para convencer a la gente en el uso de estas herramientas para este problema en específico la información que logré obtener para este proyecto salió de un concurso que hizo un grupo de gente de varias universidades de Estados Unidos que presenta información ya ejemplos de artículos ya con sus títulos y su stance o su posición acerca de cada uno de los artículos ellos hicieron un gradient boosting classifier y el accuracy que les mandó fue un 79.53% de esos ejemplos entonces eso lo voy a comparar contra rich logistic regression contra random forest contra naive base y contra el multilayer precepto one here layer que es lo que representa el modelo que generó más poder de predicción en ese set que ellos hicieron y ese es un modelo AN aquí en este slide viene la liga de este challenge donde viene la información que tomé como base esto ya lo vimos estos son los scoring results que estamos obteniendo hasta el momento todavía no he puesto los scores de los otros modelos que estoy fine tuneando porque no lo he terminado y aquí vienen los hyper parameters que se utilizan en cada uno de los modelos lo importante mencionar aquí es que esta información está completamente separada del training data el testing data y la data para demostrar la funcionalidad al final del día está completamente separada por los mismos profesores de machine learning de estas universidades o sea que está completamente separada y completamente balanceada para evitar la sobre representación de alguna clase o que exista algún brinco de información entre set y set cuáles son las mediciones aprendidas que tuve en este proyecto yo empecé este proyecto de cero no sabía nada de python había tenido algún acercamiento con machine learning con un curso de año ninc se me hace que se llama el señor es un unos cursos que hay online de él es un profesor de stanford y pero esos cursos los hice sobre octave entonces pues no sabía nada de python no sabía nada de lo que estamos proponiendo en los saturdays y pues tuve que empezar de cero entonces que fue lo que me funcionó bien con el mentoring de Eduardo pues empecé a utilizar el colab también empecé a utilizar python packages para mi proyecto no lo hice de cero sino que aproveché mucho los paquetes que están ahí ya disponibles y lo otro que este sucedió que me funcionó muy bien es que la data estuviera separada antes de poder definir cómo iba para codificar el modelo entonces no me tuve que preocupar mucho por ese tema que haría otra vez seleccionaría un problema que me empuje en el proceso porque es un proceso para una persona que va empezando en esto es un proceso muy agobiante sobre todo si estás trabajando y tienes responsabilidades el tiempo disponible no es mucho y necesitas algo que te empuje que te lleve a terminar este camino y el otro cosa que me funcionó muy bien y que haría otra vez es pues empecé a buscar el código de los otros en Gearhook no ahí no vemos por qué empezar de cero hay mucha gente que ya ha hecho cosas milares a las que hemos hecho y aprender también de eso también aprendí mucho al ver el código de otras personas y eso aceleró mucho o fue mucho más eficiente que yo aprendiera comparado con otros tiempos que he aprendido otras cosas ¿qué hubiera sucedido mejor durante el proyecto? el tratar de para este curso en específico el tratar de comparar muchos algoritmos pues es complicado como ven pues no me alcanzó el tiempo para el día de hoy entonces quise abarcar mucho y yo creo que con uno o dos algoritmos hubiera estado perfecto para estos en este sentido también hubiera empezado con la data aquí lo que hice yo es empecé con el problema pero la verdad es que el tema de buscar la data limpiarla hacer todo este tipo de cosas es un tema complicado me tardé más tiempo en tener la data preparada que realmente empezar a hacer machine learning entonces este el error que cometí fue pues empezar con el problema es mucho más fácil empezar con la data este también tuve algunos problemas con la compatibilidad del código que tiré y los paquetes que utilicé entonces tengo que aprender mucho acerca de estos temas de compatibilidad que no estaban en mi radar y que me complicó un poquito el panorama las últimas semanas que no haría de nuevo no pues empezar con el problema meterse con el problema yo creo que en mi experiencia con esto quizás es mi primera experiencia pero la data es mucho más importante para poder tener un resultado y también el otro tema que no haría otra vez es echarme el proyecto yo solo creí que era mucho más sencillo entonces el tema de hacerlo en equipo por lo menos con una persona dos personas ayuda mucho para ser más eficientes en la generación del proyecto entonces ya habíamos hablado del problema detrás el stance detection la posición de quien hace el artículo y las salidas de este mismo si está si está de acuerdo con el cuerpo con el headline si no está de acuerdo si discute o profundiza más cerca del tema o si está totalmente no relacionado y aquí viene muy rápido no me voy a meter mucho pero como estoy haciendo el scoring de cada uno de los algoritmos o los modelos la metodología la data aquí lo importante que quiero transmitir es precisamente lo que es el problema el problema aquí trata de usar machine learning para atacar un punto o ayudar a resolver un punto dentro de todo un proceso que sea una herramienta de toma de decisiones para la persona que está haciendo o está dando seguimiento al proceso y no tratar de resolver el problema al 100% eso es el aprendizaje principal que tuve y muchas veces el estar viendo el trabajo de otras personas hace mucho sentido para poder marcar bien el problema que tienes no si tengan alguna pregunta acerca del proyecto muy buena presentación Basilio creo que le pusiste bastante rigor y bueno ahí yo tengo la pregunta bueno que entonces lazo y rich regression al final bueno nos quedaron pendientes como hipótesis iniciales cuando nos enseñas que tal salió yo creo que en dos semanas ya lo termino porque lo que tengo que hacer únicamente es implementar el lazo o sea ya tengo el modelo de rich o sea ya tengo la regresión de rich nada más me falta hacer el lazo a primer paso lo que trata de hacer es oye primero haces lazo para reducir los features o sea antes haces TF IDF ¿no? o sea para hacer la ingeniería de los features pero después de eso lo que quiero hacer es meter eso al lazo para hacer la reducción de más de esos features y después del lazo hacer la parte de rich ahorita nada más tengo el TF IDF y después ahí paso al rich en el medio voy a meter lazo porque eso es la hipótesis que se está planteando se está tomando un artículo que hicieron unos españoles para detectar mentiras en los reportes de policías en España lo integraron contra el sistema de reporte de ¿cómo se dice? ¿cómo se dice cuando vas a la policía y levantas el reporte? denuncia el sistema de denuncias está conectado al sistema de denuncias de España y este algoritmo lo que hace es le da un porcentaje de probabilidad de que la persona que está haciendo el reporte realmente no fue víctima de un delito y eso lo hacen a través de un Rich Logestion y lo hacen entrenando antes bueno hacen TF y DF luego lo pasan por lazo y luego hacen el algoritmo de Rich para poder identificar aquellas palabras o aquellas frases que les ayuden a detectar que la persona que está levantando la denuncia tiene una alta probabilidad de estar mintiendo si nos lo habían comentado creo que lo comentaste en algún punto esos son buenos para poner en tu marco teórico como referencias pero si muy bien bueno nos quedan un minuto para otra pregunta no sé si alguien tenga otra pregunta más para Basilio para no comernos el tiempo de los otros equipos nadie más no hay interés no hay interés están estoy esperando a Eric estoy esperando a Eric a ver ahí tienes una pregunta no ahí tienes una pregunta de quien de Jesús entonces este un mundo nos puede servir para detectar lo que es el clickbait por ejemplo mira el clickbait fue algo que que platiqué acerca de él en en la sesión original donde presenté el proyecto aquí en el en el equipo de desarrollo de CIA no y el clickbait como es algo que se utiliza comúnmente para empujar los artículos no es no es algo que realmente diferencie un fake news de no un fake news entonces lo que y eso fue uno de los consejos que me dio Eric Garza en esa en esa ocasión entonces en función a eso me puse a investigar más acerca del fake news lo que pasa es que ya cuando te metes a entender el proceso y entender cómo está la data que vas a a modelar lo que sucede es que te das cuenta de que también tú tienes información incorrecta de lo que es el problema entonces es bien importante una de las lecciones aprendidas es cada vez que tengamos un proyecto estar platicando con SME de las cosas que estamos haciendo porque te da un giro realmente a ver qué es lo que tienes que automatizar entonces el clickbait al ser un tema generalizado en todo lo que se maneja en internet es más bien la mercadotecnia pues es un tema común pero el tema medular del asunto es oye si están si están manipulando la información para engañarte no para que cliques sino para manejar tu percepción y segundo determinar cuál es la motivación de la persona que está escribiendo ese artículo por eso es importante el slide que les presenté el slide de este mira entender el proceso que viene aquí es bien importante para ver para el proyecto que propuse cuando tú estás haciendo una detección de fake news hasta ahorita es muy importante que lo haga una persona obviamente con herramientas que le ayuden a ser más eficiente pero primero tienes que reconocer el tipo de contenido después identificar las fuentes de esta información y sus tendencias de opinión entonces por ejemplo ahí oye si este outlet de información es más de derecha más de izquierda si si es una persona anti ciencia o es una persona este ese tipo de cosas las tienes que considerar luego identificar las evidencias que se presentan su transparencia y nivel de detalle y luego determinar si el si el título o el main point del artículo o de la información que estás viendo porque esto aplica para memes aplica para para videos aplica para todo si el punto o el headline o el título que se está haciendo está soportado por la evidencia del contenido y después tienes que checar si la historia está completa una historia que es fake news muchas veces nada más tiene una de las de las tres tres elementos de una historia completa una historia completa es aquella que informa que te da que te da información para que tú entiendas el tema y que te propone una una forma de cómo llevar esa esa nueva percepción que tienes a un siguiente nivel y muchas veces los fake news pues nada más informan pero no realmente no tienen atrás carnita con la que puedes decir tú ah sí sí tienes razón y eso es todo un proceso entonces este proyecto lo que trata de hacer es únicamente de ayudarte a determinar si lo que estás leyendo o el punto y principal del artículo de web está soportado por la información que está abajo y la intención o la motivación de la persona que lo está escribiendo si la persona que lo está escribiendo está como habíamos dicho antes este si está de acuerdo con lo que se está escribiendo o sea si el contenido está de acuerdo con el headline si el contenido no está que está en desacuerdo con el headline si este si discute o profundiza más y no tiene una posición acerca de lo que se está diciendo o si es totalmente no relacionado muchas veces vemos noticias informaciones donde el headline no tiene nada que ver con lo que te están diciendo abajo este tienes ahí una otra pregunta comentario de Grecia por ustedes para para pasar a la siguiente presentación hola me escuchan hola gracias hola basilio oye primero que nada felicitaciones por tu tema esto es la verdad uno un proyecto bastante importante sobre todo en estos tiempos en donde vaya uno entra al internet quiere entrar en una serie de noticias pero siempre sale con la idea de que no está teniendo la información correcta de qué es lo que se supone que debe saber de todas las noticias que uno encuentra lo que mencionaste el último fue lo que me pareció muy interesante como el tema de las fake news está demasiado politizado generalmente lo asociamos con noticias o artículos de medios de información o agencias noticiosas pero la verdad yo no había pensado como lo mencionaste el proyecto de detectar reportes de denuncias falsas en reportes de policíacos creo que eso la verdad es una aportación bastante importante y creo que es algo para que todos nosotros lo tomemos de que este tipo de trabajos no están limitados solamente para un área en particular sino que pueden extrapolarse a otro tipo de problemas incluso otros en los que nosotros no lo habíamos contemplado en este caso los fake news son literalmente mentiras claro las fake news es te dan información juegan con tu cerebro para decir mira aquí hay números aquí hay información pero lo lo manipulan para este vender vender su posición la posición acerca a la realidad entonces lo que hacen es manipulación no necesariamente son mentiras sino que te guían te te truquean para hacerte creer que por ahí va la verdad entonces utilizan muchos trucos heurísticos que tenemos en la cabeza para manipularte y llevarte hacia un camino que no está soportado por lo que ellos están presentando eso son las fake news muy bien pues muchísimas gracias basilio excelente presentación proyecto y como vas avanzando mucho pues luego a ver si nos presentas ya con toda amplitud en dat science en un meet up claro pues si te voy a pedir ayuda para hacer el artículo para que muy bien para que para que no te falte tiempo como ahorita ahorita este bueno pues muchísimas gracias basilio y bueno nuestra siguiente presentadora va a ser Alejandra Garza del equipo de el agua hola me escuchan y me ven ok hola gracias este bueno voy a compartir mi pantalla nada más que no le sé a ver entonces comparte la pantalla en abajo abajo dice share screen verde ah perdón ok me voy a iniciar ya la presentación no veo nada no puedo mover esto ok buenos días a todos como están yo soy Alejandra Garza del equipo del agua del agua nuestro equipo es Ricardo Arturo y yo ahorita no están presentes por cuestiones de la escuela pero aquí estoy yo con mucho gusto para presentar nuestro proyecto lo titulamos así en inglés Water Demand Forecast y un shout out creo que ahí a Israel por ahí fue con la ayuda de todos los mentores pero especialmente con la ayuda de Israel y Yair Garza Yair creo que no está por aquí pero ellos contribuyeron mucho a la formulación y el progreso de este proyecto y bueno primero empezando con el problema nuestro problema ahorita lo definimos no muy vagamente pero sí o sea lo que queríamos hacer era entender el comportamiento del consumo del agua precisamente de Nuevo León dado a que últimamente han habido como que muchos sustos de que nos estamos quedando sin agua de hecho no sé si ahorita sabían que Monterrey no Monterrey no o sea Agua de Linaje Monterrey ya reportó que hubo un incremento de 30% del consumo ahorita durante la pandemia entonces ya estuvieron ahí circulando en Whatsapp de que ay que nos van a cortar el agua no sé qué entonces o sea no solo hay rumores sino también se supone que teníamos 14 meses para el día cero ahora nos lo movieron a 10 meses por lo mismo de este pico que hubo de agua entonces aquí la idea es pues entender el comportamiento como para después eventualmente poder sugerir detectar ese tipo de patrones poder predecir y comparar también cuánto vamos a necesitar de agua versus cuánto tenemos de agua entonces ahí como que eventualmente a largo plazo llegar a un uso más sostenible del agua la otra parte también de aquí es que la administración es reactiva y no tan preventiva o estratégica si se dan cuenta o sea las veces que nos hemos dado los sustos del agua como que no o sea salen así muy de repente no es así como que oye ya estamos trabajando prevemos que en los meses de verano porque bueno ahorita les vamos a pasar los datos pero siempre hay como que la tendencia es que en verano hay un pico más de agua pero siempre como que vemos esa parte de que ya nos estamos quedando sin agua vamos a hacer algo al respecto entonces sacan ahí como alguna estrategia campaña o lo que sea y nos salvamos o sea ahí a horas penas nos salvamos y también la otra parte es del problema que observamos es que hay tendencias un poquito complicadas que no solo es algo así como un time series autoregresivo sino que hay varios factores que incluyen ahorita el modelo que hicimos para este proyecto es de frecuencia diaria entonces de ahí en lo que nos estuvimos metiendo en el problema observamos que hay varios factores como climatológicos solares que incluyen en el consumo del agua entonces la metodología que seguimos para desarrollar este proyecto fue primero la definición del problema que fue la que ya vimos colección de datos que esto lo hicimos de datos ya de agua y drenaje que nos habían proporcionado hace rato de ahí pues les aplicamos la transformación en el pre-processing luego el wrangling visualización de cómo estaba o sea con qué estábamos trabajando y qué modelo nos podríamos qué modelo nos podríamos agarrar después la feature importance luego la creación del modelo y evaluación validación del modelo entonces primero como mencioné la estrategia de corto y largo plazo cambia la modelación del problema hicimos un poquito de largo plazo que en vez de frecuencia diaria tomaba frecuencia mensual entonces ahí tomábamos un poquito de variables diferentes a la de corto plazo pero las que vimos que tenían influencia por documentación y por este al investigar y cómo se comporta el consumo de agua es que depende de condiciones climatológicas como temperatura este digo ahí metimos todas de qué presión este aire digo cómo se dice velocidad del aire también solares que también tienen que ver con con evaporación temperatura todo eso y este el tiempo que esto qué día qué día del año es qué mes qué día de la semana es por ejemplo este si es día festivo o no también ahí las metimos para ver o sea en total fueron 32 features únicas este y de ahí ya después evaluamos qué pasaba aquí este así es cómo se veían nuestros datos teníamos datos de 6 años desde el 2013 al 2019 y este bueno aquí aplicamos como una función para suavizarlo realmente se veían un poquito feos este pero para visualizarlo mejor ahí nos damos cuenta que pues la serie no es estacionaria no se mantiene la misma media la misma varianza varianza este sino que tiene una tendencia tiene temporalidad y pues sí de ahí nos dimos cuenta como que más o menos con qué estábamos trabajando qué modelos podríamos seguir entonces también hicimos la visualización de cómo se veía cada año entonces ahí se observa un poquito la tendencia sabemos que en el 2018 que fue el último año que conseguimos completos al 2019 es el más arriba y el 2013 es el más abajo entonces sí se demuestra que evidentemente pues hay una tendencia hacia aumentar y también vimos la parte de cómo influye si es fin de semana o no los meses y de ahí nos dimos cuenta que en los meses por ejemplo en los de verano si hay un pico podría darse por que usamos más por ejemplo el aire acondicionado otro tipo de cosas que aumenten nuestro consumo de agua regar las plantas lo que sea y también en los fines de semana hay un poquito de un pico supongo que por eso también se ha dado el estar en nuestras casas como que también se ha dado ese pico ahorita en la pandemia pero es una hipótesis lo sabemos y bueno ya para los modelos intentamos bastantitos empezamos con los más simples los que habíamos empezado a estudiar en Saturdays empezamos con el Brandon Forest y nos dimos cuenta que realmente no intentamos así como que descomponer la fecha y decir vamos a ponerla así como un feature y que la agarre y a ver qué pasa realmente no tuvimos muy buenos resultados intentamos también con un poquito así de regresión tipo de bueno Arima no se podía usar así directamente porque teníamos el componente que no era estacionar a nuestra serie intentamos muy brevemente con Seasonal Arima pero rápidamente bueno primero no convergió como que hay el paquete que usamos no me acuerdo el nombre pero tenía un bug que ya la gente había reportado que hacía como un research y no o sea se tardaba muchísimo tiempo entonces en ese rato de que lo dejamos ahí como todo un día y no salió desde ahí fue que sabes que capaz si no este intentamos también con como que usar los métodos de Arima como para hacer la serie un poquito estacionar y quitarle el trend y quitarle la este como se dice bueno quitarle la temporalidad o sea va a ser como que la diferencia para que estuviera así como que por temporadas pero también como que no nos dio muy buenos resultados necesitamos también muy brevemente que nearest neighbors realmente no nos gustó el error que teníamos y luego ya con recurrent neural networks fue cuando tuvimos ya un poquito mejor de errores tuvimos ya en 870 y para poner un poquito en contexto nuestra variable que queremos predecir es el gasto entonces el gasto acumulado está en litros por segundo y estamos hablando de valores diarios de alrededor de 15 mil entonces tener un error de 80 mil como el random forest realmente era inútil pero 870 se nos hizo así como que ok ya después de hacer un poquito de tuneo en los parámetros se nos hizo un muy buen error como más o menos 870 para unas variables que están en los 15 mil 16 mil este se nos hizo bien entonces después de esto hicimos ya la feature importance analysis utilizamos paquetes ahí de scikit-learn utilizamos varios métodos también lo usamos así con el de aquí habíamos hecho con random forest nos dimos cuenta que realmente influye mucho o sea el año determina mucho cómo va a estar el consumo o sea se dieron cuenta pues el trend y también la temperatura que tiene también que ver con el tiempo o sea si son si la temperatura es más alta estamos en verano pues ahí como que había un poquito de redundancia y nos dimos cuenta que realmente las demás variables climatológicas pues no aportaban muchísimo sin embargo así las dejamos por ahora le hicimos batallar un poquito al modelo pero así las dejamos por ahora entonces la estrategia que utilizamos dentro de Recurring Neural Networks fue usar LSTM entonces LSTM es pues una Recurring Neural Network y por naturaleza pues tenemos este modelito de aquí que es esta celda que tiene un loop hacia sí misma entonces las Recurring Neural Networks toman como entrar en una secuencia en este caso sería la secuencia de nuestra time series y puede predecir el valor que sigue o una secuencia de valores entonces son muy buenas como para traducciones ese tipo de cosas que recibes secuencias y como que tienes que predecir qué sigue y bueno acá abajo tenemos pues la LSTM que es una si la ven lo estoy tratando y si se ve ok perfecto este pues LSTM es la variación también este como nosotros teníamos muchas features teníamos 72 features era necesario que apoyara multivariable entonces entonces si podíamos usar LSTM y no como Arima que eran métodos como más univariables entonces también era importante para nosotros porque teníamos como que esas a lo largo del año como que había un ciclo de temporalidad entonces era importante que soportaran dependencias largas y este resuelve un problema que tenían las RNN que son como el ¿cómo le decían? Vanishing error y el Exploding error que era este algo que pasaba con normalmente con las RNN es que el valor se el error se desapareció o explotaba entonces aquí digo no sé si me voy a meter un poquito de tecnicalidades porque en entender este tipo de red y por qué era muy benéfica es que tiene varios componentes si nos vemos aquí arriba donde está el signo de multiplicación y suma este es el cell state que es como la memoria de largo plazo que es esto de aprender dependencias largas y la línea de hasta abajo es la de el hidden state que es como memoria de corto plazo a lo que yo entendí si hay algo me pueden corregir con toda la confianza entonces lo padre de las LSTM es que tiene un componente de forget que es esta parte de aquí cuando se aplica una función sigmoid digo muy técnico pero hacemos la multiplicación y hacemos que la memoria de largo plazo olvide cosas que no son importantes y después aquí en la parte de el input o sea lo nuevo que queremos aprender que es importante se agrega lo nuevo entonces olvidamos lo que no es importante agregamos cosas que sí son muy importantes y ya después como que vamos generando nuestro output que es la H entonces está padre de que ya la H se pasa como que una capa densa y ya se puede generar una predicción pero eso está padre porque otros tipos de modelos como Random Forest o incluso otro tipo de redes neuronales no tenían ese componente como que de memoria o de contexto que era muy importante para nuestro problema que es pues muy o sea es complejo en el sentido de que hay muchas variables involucradas y muchos factores que la afectan entonces qué tipo de resultados como vieron alrededor teníamos un error root mean square error de como 870 y ya cuando lo graficamos se veía muy bien se nos hizo muy bien digo claramente se puede mejorar como lo vayamos aprendiendo pero por ahora se nos hizo como que un buen momento para decir aquí vamos y bueno ahora voy a hablar de los retos y los aprendizajes y qué sigue para nosotros primero pues fue en la curva de aprendizaje realmente pues estamos en un equipo multidisciplinario entonces no todo yo sí estudio ciencias computacionales entonces sí sabía de programación pero realmente esta área como que es diferente claramente y entre todos como que teníamos nuestras disciplinas y diferentes habilidades estaba Ricky que es ingeniero químico y Arturo que es ingeniero de negocios y tecnologías pero estaba un poquito más enfocado business intelligence entonces ahí tuvimos que aprender mucho el pitching y el living también como que siempre fue un arte o sea como se dice un arte black art o sea así de que no sabíamos qué estábamos haciendo entonces ahí batallamos un poquito en ver cómo podríamos ayudar a nuestro modelo a que aprendiera más rápido o ese tipo de cosas y también la parte es que tenemos pocos datos si se dieron cuenta o sea puntos o sea data points que son de cada día por seis años realmente nos dieron así como dos mil tres mil puntos que realmente son poquitos para entrenar un modelo y para que sea realmente confiable como para aplicarlo en el mundo real entonces esa parte pues estuvo o sea si nos gustaría tener más datos de los aprendizajes sí sentimos que pues o sea sí hubo una curva de aprendizaje pero también aprendimos muchísimo o sea como que después de cada falla que teníamos pues ya era más fácil como que decir que sabes que creo que este modelo pues no va a jalar y decir me voy a parar aquí y voy a entender esta otra cosa estoy viendo que está pasando esto y esto y esto y pues buscar preguntar nos ayudaron muchísimo pues los mentores o sea su feedback y especialmente Ira y Yair este nos salvaron también la parte de feature importance fue o sea como que nosotros no lo habíamos pensado hasta que nos mencionaban esa parte de oye hay que ver esta parte entonces eso fue importante también la incorporación de modelos aplicaciones o sea toda la parte de deployment y de cómo funcionan los modelos en el mundo real la aprendimos especialmente gracias a nuestros mentores o sea que nos dieron así como que oye es que siempre teníamos esa duda porque nuestra nuestra meta y de hecho hicimos un prototipo de una aplicación que ya utilizaba nuestros modelos entonces como que estaba esa parte de cómo hacemos el deployment cómo funciona esto en el mundo real o sea cómo podemos teníamos una idea muy zapada de cómo deberían de funcionar entonces aprender tanto el deployment como también o sea toda esa parte de hacer scripts que estuvieran agendados schedule este para o sea como que así funciona en el mundo real eso fue muy importante para nosotros como que ya nos daba ya este el cierre que necesitábamos y también el autoaprendizaje yo pues yo este ando en el mundo de la programación entonces como que estoy muy acostumbrada a esta parte entonces saber también que ok esto también es mucho de autoaprendizaje y y se puede aprender o sea que el programa de Saturdays es principalmente autoestudio y que tú llegas con tus preguntas y que o sea la parte de autoestudio las sierras con este preguntar con personas como dijo Basilio pues esa parte de también decir voy a preguntar es que no quedarte así de que pues no se supone que yo lo tengo que saber todo pues le quita un poquito el miedo y como que te da un poquito ya de ok de que si le teníamos mucho respeto de que ay no de que dar a science o sea aquí está que está pasando este pero la parte de decir ok yo puedo aprender por mi cuenta puedo empezar a hacer por mi cuenta y ya llegar con dudas de personas que saben más que yo y oye que está pasando aquí porque está el overfeeding o lo que sea este pues fue muy importante y muy valioso para nosotros y pues bueno ahora sí que sigue queremos hacer modelos ya a granularidades más finas ahorita el modelo que hicimos es un total un acumulado del gasto de agua que se necesita entonces juntamos todas las fuentes de agua y pusimos este es el gasto y pusimos las temperaturas o sea las condiciones de Monterrey como punto central porque es la ciudad más grande de Nuevo León pero la idea y lo ideal sería que utilicemos que hagamos un modelo como para cada fuente realmente ahorita como que está muy complicado porque son como cuatrocientas seis fuentes en Nuevo León pero ya he perdido de las más importantes poder tener su propio modelo y decir cómo se está comportando esta fuente y ya que sea un poquito más accurate lo que estamos haciendo y lo que estamos y la aplicación donde serviría esto también pues utilizar mandato de entrenamiento que fue una de nuestras limitaciones ahora sí intentar quitando las variables según importancia y ya no en la otra parte ah y también intentar con otras variables que era este lo que les había dicho estaría muy interesante si pudiéramos no solo intentar con variables climatológicas sino también meter otro tipo de variables y muy interesante ahorita sobre todo como tenemos que ya nuestro modelo como no está aplicado así al mundo de COVID es como que ahorita ya de que se cambió todo entonces sería muy importante ahora ver qué está determinando el comportamiento del consumo del agua y realmente aprender qué es lo que lo determina porque si antes teníamos como que una tendencia y ahorita que estamos como que todos encerrados en nuestra casa como que ya está diciendo otro tipo de cosas que podrían ayudarnos a entender mejor qué factores están ahí entonces por mí por nuestro equipo ya es todo y les quiero agradecer un chorro al programa me ayudó muchísimo como que aventarme ya a este mundo finalmente que tenía mucho rato que lo quería hacer pero como que teníamos tenía yo y mi equipo pues ese respeto y miedo especialmente también gracias a todos los mentores que con su feedback cada sábado ahí lo regañaban no, no se crean pero este ahí este veía nuestro proyecto nos daban sus consejos y todo especialmente a Yair y a Irra que nos ayudaron muchísimo como que a pulir toda esta idea y pues finalmente pues echarla adelante a ver si tengan alguna pregunta Alejandra hola soy Eric sí, me quedé con una pregunta mira observé que en la parte de la selección de teachers la variable más importante fue el año si, si recuerdas ahí y entonces yo me pregunto si consideraron relacionar esto con la población de la ciudad porque a final de cuentas como modelaron el consumo o el gasto de agua pues yo pienso que estaría naturalmente relacionado a la población probablemente en una ciudad como Monterrey que está en crecimiento es natural que el año aparezca como una una variable importante sin embargo tal vez detrás de esto esté la población de la ciudad más que el año o sea esto si si se llegara a estabilizar el crecimiento de la ciudad o inclusive a declinar podría cambiar definitivamente ¿se consideró algo de esto? ¿Tienen datos como para relacionarlo? Sí hicimos este modelo es de frecuencia diaria entonces aquí no está porque es algo así del día a día que o sea es difícil medir la población día a día pero para hicimos uno de frecuencia mensual y ese sí toma variables como económicas o sea del PIB de la cantidad de población que hay entonces ahí como que ya se ve un poquito más este el cambio pero sí este si lo consideramos para este otro modelo que les platico realmente no sé si o sea faltaría ver también si podríamos sustituir aquí en vez del año como que la población estaría muy interesante ver si es así como que el factor que más importa en este caso así es yo pienso que deberían considerarlo por lo menos adicional al año también la población creo que es difícil conseguir la población así como que mes por mes o año por año pero pero se puede conseguir como que por lo menos los censos cada cada 10 años y luego creo que hay un valor cada 5 años y probablemente se pudiera sacar como que una una tendencia o una línea que nos pueda dar un estimado de la población real y bueno y considerar no sé si haya datos de la población flotante y la población permanente porque también creo que si hay información de esa no toda la gente vive permanentemente aquí pero si hay mucha gente que llega por negocios y todo eso pues cambian los patrones de consumo pero como quiera pues creo que está muy completo el trabajo y pues bueno pues felicidades muchas gracias pues muchas muchas felicidades y si digo aquí nada más un pequeño comentario digo siempre es bueno para eso estar pegados al al negocio bueno al área de subject para entender y hacer un modelo causal que tenga mucho sentido pues realmente causal con las cosas y eso antes de hacer una selección de features digamos así algorítmica pues es también entender como menciona Eric o sea cuáles son y por qué las cosas que nos están dando el poder predictivo pero bueno súper súper buen proyecto y pues muchísimas gracias y nos felicitas también a tus compañeros que no podían estar Arturo está también presentando creo que su proyecto final de la carrera entonces pues no podía venir bueno pues gracias Alejandra y seguí a Rodolfo Rodolfo ya estás listo hola ¿me escuchan? buenos días bueno Rodolfo sí ah perfecto este sí no sé si me Eduardo Eduardo nada más quisiera decirle algo a Ale a ver un mini comentario nos da chance mini comentario nada más Ale muchas felicidades la verdad es que este tema es muy relevante es uno de los de los retos más importantes que está porque está pone la ONU para todos los países el tema del manejo del agua en la compañía donde estoy trabajando yo que se llama Orbia hay una empresa que tenemos que se llama Netafim que está totalmente dedicada al manejo del agua y al tema de la irrigación de precisión y es un tema muy muy relevante entonces como decía te los felicito y como decían los otros compañeros es bien importante que también pues crucen su información contra otra información complementaria como es la población o otro otro proxy por ahí que puede existir más más granulado como dices tú este y la verdad es que muchas felicidades ay muchas gracias más felicitaciones muy bien entonces este bueno vayamos pues al siguiente igual si quieren presentar luego en DatScience ahí lo vamos planeando este vamos entonces con Rodolfo para que no nos jugamos todo el tiempo vale no sé aquí igual para compartir como es perdóneme también abajo abajo botón compartir pantalla ah ya el botón verde sí ahí va me parece que un segundo compartir ahí son tentativos pues 15 minutos y 5 de preguntas y respuestas este para que si empiezas 11.35 bueno 11.50 hay que estar como terminando ¿no? sí pero no sé si me parece no sé si ya veo mi pantalla no ¿verdad? todavía no esta pantalla completa pero me dice que no puedo ¿sabes qué? me parece que necesito brindar accesos ¿me das un minuto o que pase alguien más? este nada más le voy a brindar aquí mira accesibilidad para el Word com ¿se supone que bien? a ver a ver este ahí se quiere ver ya se ve pero que se ve por favor auxiliando ahorita se veía la Mac es que como que tienes dos monitors ¿verdad? no tengo uno ah bueno había aparecido una pantalla de Mac de pronto ok a ver pero se borró de nuevo aquí ya debería yo ya compartirlos si ya te vemos ya vemos tu presentación ¿ya? no sé si todo yo veo una no a ver tal vez se está actualizando ok como quiera trata de pasar algún slide o algo así o sea yo si se ve aproximadamente se ve un poco cortado ¿no? pero yo también si no estuviera completo pero pero mira no va a ser hasta casetas de peaje y se ve a la mitad a ver se ve como una resolución chiquita pero creo que creo que va a ser complicado moverle ahorita entonces no sé igual si quieres compartir el link del de la presentación del github y así ya que lo puedan tener y como quiera pues tú guíate guíate con ese ¿no? yo aquí les paso el link yo les paso el link si lo tienes actualizado vale gracias ¿sí? para que puedas empezar no ese es el actualizado que está el link sí está bien ok muy bien entonces yo se los se los comparto aquí por el chat la presentación y bueno adelante ok buenos días nuevamente este bueno el tema que escogí lo hice de manera individual por ahí también me hubiera encantado participar en otros proyectos pero bueno de alguna manera pareciera ser que se me facilitó esto ¿no? en un momento más diré por qué escogí esto y el tema que traté fue el implementar o el buscar de alguna manera algunos modelos que pudieran auxiliarme y de un escenario para poder predecir el volumen de tráfico ¿no? no sé si me están escuchando bueno bueno sí yo siento escuchado ah bueno a ver voy a a ver voy a proponer que cuando yo voy a incluir en mi presentación el hecho que yo les diga en el siguiente slide para que todos pasemos no sé si estén de acuerdo ya está bien bueno perfecto en el slide 1 que es la presentación para propiamente ver nada más unas imágenes que corresponden a unos tramos carreteros ¿no? ¿qué me impulsó a hacer esto? en el trabajo nosotros nos dedicamos a vestir se puede decir así algunos libramientos algunas autopistas en toda la república y propiamente son del gobierno federal pero nos hemos encontrado con la problemática también de que si se van al siguiente slide dice problemática es el número uno de que algunos tiempos de espera para los usuarios en las casetas de peaje pues son bastante largos ¿no? y esto pues no garantiza al final un buen nivel de servicio que ofrece el gobierno o la concesión de ese tramo carretero hacia los usuarios tomando en cuenta que básicamente pues todo mundo creo cuando entra un tramo carretero pues aporta una cuota ¿no? de igual manera desde el punto de vista de funcionalidad a muchas veces dependiendo el volumen el volumen perdón que como vamos a poder ver en un momento más es variable en cualquier sitio en cualquier punto y de igual manera por diferentes factores pues no se puede predecir muchas veces cuántos recursos tú vas a asignar recursos humanos y recursos de infraestructura recursos materiales en cada sitio por día por semana por mes incluso por año eso es una estimación también que es muy importante para el gobierno también de ahí partió la la problemática que quise tomar como base para este ejercicio de Saturage ¿verdad? en el slide número 3 el siguiente es decir dice ¿por qué? pues como cualquier evento no está regido por una sola variable como pueden ser específicamente para el tema del tráfico para el volumen para la congestión pueden ser fechas pueden ser horarios pueden ser eventos no planeados por ahí se me escapó una O es lo que estoy viendo dice eventos no planeados eventos no planeados y demás ¿no? entonces eso conlleva obviamente a que no se canalicen todos los recursos como ya mencioné anteriormente en el siguiente slide vamos a ver la solución propuesta quiero iniciar diciendo de que desde un primer en un primer punto me recomendaron tomar esto desde un escenario para Random Forest en donde nosotros estuvimos explorando las diferentes importancias de las variables que intervienen en este caso para mis datos en un momentito más también voy a decir que datos nosotros bueno yo obtuve nosotros hablo como empresa porque los empecé a obtener a través de 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 información de mi empresa ¿verdad? que no es nada restrictiva y creo que lo podemos encontrar en el slide dos en el siguiente slide perdón salen las dos propuestas por las cuales nos fuimos es Profit y LSTM ¿por qué? porque empezamos a notar de que al tratarse de un volumen que se toma como una frecuencia diaria pues las muestras dependen de la muestra actual se puede decir que tiene una dependencia o una relación con la muestra anterior con el día anterior y en base a eso nos fuimos o nos inclinamos más por estos dos estas dos opciones que son Profit y que son LSTM ¿verdad? este en el siguiente slide ¿por qué Profit? Profit más adelante voy a agradecer a los mentores que me empezaron a hablar de estas opciones en lo personal es la primera vez que me uno a la parte del código es la primera vez incluso que me uno a Machine Learning a todo esto y no sabía nada y empecé a leer empecé a leer me recomendaron mucha lectura y salió el Profit el Profit básicamente es algo que liberó Facebook me apareció en el 2017 para pronosticar pues áreas temporales ¿no? es propietario es de Facebook ya lo hizo público y Profit nos sirvió en el sentido de que los upliers pues les les afecta poco ¿verdad? este de igual manera cuando existen algunos huecos se puede decir algunos días en donde no pudimos recolectar algunas muestras pues de alguna manera el Profit no se ve tan afectado o está preparado para poder trabajar aún así con estos huecos obviamente esta no continuidad de los días en las muestras pues de alguna manera tiene que repercutir en el buen resultado en el buen desempeño en el buen performance pues de de la aplicación de de Profit ¿no? de igual manera siguiente el STM creo que Alejandra nos explicó bastantísimo bien todo lo que es el STM yo no puse algo tan técnico porque no fue digo no fue algo así como que lo estudié de manera granular pero sí estudié de la manera general porque el STM con la parte de la memoria a corto plazo ¿no? creo que eso también fue un gran enfoque fue una recomendación de de algunos mentores cabe destacar que esto no fue solamente por mí porque me estuve apoyando bastante bastante en ellos contándoles mis casos contándoles el por qué el por qué lo quise hacer en base a qué lo quiero hacer y ellos fueron recomendándome el contrastar estas estas dos opciones ¿no? el Profit y el LSTM no sé si me han escuchado hasta ahora ¿está bien? ok vale ¿en dónde estamos? ahorita ya casi casi llego a resultados ¿en dónde estamos? lo que hicimos obviamente primeramente fue la obtención de datos limpieza y consolidación de datos si bien los datos estaban como lo comentó Basilio me parece fue una parte no difícil pero una parte que demandó bastante lectura en lo personal tomando en cuenta que yo no me había metido en nada entonces aprender desde NumPy desde Pandas desde empezar a jugar con esas estructuras hacer pivoteos a ver si es string si es flotante si es integer etc ¿no? entonces me llevó un poco de tiempo el poder ordenar esos datos como yo y más que nada como el Profit en este caso que es el siguiente paso necesita la estructuración del dato para poder trabajar ya una vez obtenido lo que hicimos pues fue básicamente meter esos datos con las propiedades que nos exige Profit entrenamos y obtuvimos los métricos ¿qué métricos? lo vamos a ver en el siguiente slide de igual manera esos datos los mismos datos ordenados y con las mismas condiciones fueron utilizados para el STM y propiamente lo que se hizo fue comparar esos dos métodos el Profit y el STM para ver cuál de ellos nos convenía no es algo o sé que no es no descubrí el hilo negro pero creo que fue un buen comienzo para hacerlo ¿no? los resultados el para esta es la como pueden ver en el primer slide de resultados podemos ver el volumen vehicular diario obtuve tuve acceso solamente a 629 días 629 muestras que datan por ahí de agosto del 2018 al 20 de abril de este año son 629 días y como podemos ver existen algunos días en los cuales por alguna razón no hubo datos ¿no? por alguna razón me refiero a que el sensor 5 minutos ¿eh? ok que por alguna razón no se pudo o el sensor se cayó o lo que sea ¿no? en el siguiente slide ya vemos los resultados del profit podemos observar que existen unos outliers las muestras actuales son los puntos la parte azul es como el profit va siguiendo las muestras actuales ¿verdad? podemos igual ver que el profit nos puede proporcionar algunas gráficas de seasonality de tendencias incluso al día al año a la semana y esto es lo que nos brinda el profit ¿no? sin necesidad de meter tantos datos solamente meter un timestamp y la muestra actual y ya lo que hace profit pues hace su propio trabajo y trata de ajustarse a cómo van las muestras ¿no? si me hacen el favor de darle click al siguiente por ahí pinté lo que es la parte de training y la parte de test ocupé 129 días 129 días para el test y el resto los 500 y tanto para el training en el siguiente slide podemos ver los métricos que nos arrojó profit y algo pues muy 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 importante al menos para mí fue la parte donde me da el 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 testeado se puede decir así la parte en donde está prediciendo y también esto es bastante me pareció muy interesante donde se ve en base a ese conjunto de training y después el profe me puede brindar un horizonte es decir con qué confiabilidad puede predecir 27 días hablo de la tabla que está al lado derecho 26 días 28 días etcétera y y para mí fue bastante bueno recomendación por ahí de Eduardo ver la parte del mape ¿no? el mape es básicamente el con qué perdón con qué este el accuracy sí con el cual va a predecir podemos ver de que por ejemplo para 27 días tengo tengo un punto 26 y propiamente para 16 días pues está muy muy arriba el siguiente slide vemos el LSTM con los parámetros de 100 épocas y con un batch size de 1 y podemos ver en la esquina inferior derecha un un RMC para el test que fue de 226 en el siguiente slide hicimos el mismo LSTM pero ahora hicimos con un window de 15 días y podemos observar que el RMC el indicador que está en la esquina inferior derecha ha bajado a 164 y al final incluimos un en el siguiente slide un LSTM multivariable ¿no? en donde ya incluimos algunas variables de una estación meteorológica y de alguna manera nos ayudó al parecer bajando incluso el RMC hasta .092 hasta ahí fue la parte de resultados los siguientes pasos es evaluar que es el 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 número cinco evaluar propiamente estas dos opciones pero ya con muestras jamás antes vistas ni en la parte del training ni en la parte del test y después pues si es posible meter la producción hablo de producción solamente para mí y ver cómo se comporta ya con datos ya reales ¿verdad? ¿qué aprendí? personalmente siento que aprendí muchísimo porque incluso saber nada de Python o al menos nada formal solamente un curso a nivel yo creo cero aprendí muchísimo y como igualmente comentaron mis compañeros anteriores esta parte del autoestudio con los Saturday de alguna manera fue obligándome desde un buen uso de esta palabra obligándome a estudiar porque me dio la capacidad de hacer análisis de estructurar datos de entender cómo funciona las series de tiempo los métricos con el SPM también sé que no lo entendí al 100% sé que me falta mucho pero al menos creo que puedo decir que ya perdí el miedo de intentar las cosas con Machine Learning definitivamente es algo que yo agradezco mucho para este curso porque me dio las bases para el decir creo que se puede o al menos lo intento y si veo que pinto algún resultado esté bien o mal al menos sé que estoy haciendo algo y ya en base a eso como bien me dijeron los mentores que me ayudaron en base a eso tú vas a saber si estás bien o mal pero mientras tengas algo que pinte y mientras tú te animes pues creo para mí fue bastante bien para eso fue todo y bueno creo que ya me quedan menos de dos minutos y pues quiero que me hagan muchas preguntas porque estoy bastante ansioso de contestarlas ¿verdad? Yo tengo una pregunta Dime y bueno en la parte donde agregaste los componentes climatológicos en el STM multivariable exactamente sí los indicadores no están demasiado bajos o que no hay algún riesgo ahí de o sea como que hay ¿Lover? pareciera que sea Lover de números muy grandes a prácticamente cero me sorprendió el número ¿qué encontraste a ese respecto? ok definitivamente igual fue algo que en las últimas dos semanas o en la última me parece estuve mencionando que me daba miedo también que esto parezco pintara demasiado bien creo que los extremos son malos al menos que verdaderamente tú te cerciores de que ese extremo está bien bien fundamentado creo que es over definitivamente pero Eric me parece que lo que a mí me toca para corroborar esto es evaluarlo con muestras nunca antes vistas Eric ok definitivamente estoy consciente y definitivamente estos números tan pequeños claro 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 que me dieron miedo pero también sé que esto lo voy a comprobar insisto cuando yo lo evalúe con algo que nunca he visto excelente muy bien gracias Rodolfo gracias Rodolfo por cierto aquí ahí tenemos varios invitados aquí que están uniéndose del capítulo de Quito ok de Ecuador entonces pues bueno aquí ellos ahorita no sé exactamente en qué semana van pero muchas gracias por visitarnos virtualmente podría ser tan fácil bienvenidos aquí bueno Cleber mandó aquí un saludo directo y no sé si alguien tenga alguna pregunta para Rodolfo de este tema yo tengo una pregunta hola Rodolfo ¿qué tal? hola hola ¿qué tal? ¿cuál fue la parte que más se te complicó del proyecto por ejemplo de que por ejemplo mencionabas de que empezaste Python así de cero ¿dónde sentiste que ya no sé qué hacer o qué más puedo hacer? yo creo que la parte en donde más se me complicó es el saber cuáles opciones evaluar porque desde un inicio y creo como parte del programa de Saturase fue Random Forest obviamente cuando yo pensé en eso lo primero que me vino a la mente fue hacerlo para Random Forest pero al final también creo que el hecho de tener mentores y aprovecho para agradecer a Eric a Miriam a Mayair a Arturo y además que estuve preguntando todos ellos me estuvieron contribuyendo creo que fue el escoger cuáles métodos podrían apegarse más a este tipo de problema ese expertise yo no lo tengo entonces yo creo que eso se va dando a través del tiempo entonces fue un gran acierto creo yo comprar el STM para series de tiempo tomando en cuenta que esto es como una serie de tiempo y el Profit yo creo que eso fue el hecho de estructurar datos creo que lo entiendes lo aprendes lo ejercitas porque algo ya te da la pauta cómo quieres los datos o sea y ese algo digamos pongamosles nombre Profit y el STM para mí eso fue lo más difícil el decidir cuál es comparar ¿no? Muy bien gracias gracias Rodolfo una última pregunta rápida para pasar si no a la siguiente presentación para poder más o menos terminar el tiempo por cierto ¿quién es el siguiente? yo lo nomino no lo sé tú nomínalo Jesús ¿ya estás listo? sí, sí cuando quieran ok yo sabía que yo sabía que tú estabas listo pues muchísimas gracias muchísimas gracias Rodolfo gracias Rodolfo gracias voy gracias entonces ahora vamos a la gracias gracias ahora vamos con Jesús Saucedo y este y bueno entonces 15 minutos tú y de de presentación cinco de preguntas y respuestas de presentación cinco de preguntas y respuestas por favor ok ok ¿qué me hagan verdad? ¿qué me hagan verdad? sí y hay que silenciarnos a todos por favor Gerardo para que no haya eco ok ¿ven ahí? ¿sí ven ahí? sí ya se ven es que nos silenció Gerardo para que no haya eco ok ahí está la presentación ¿sí? bueno este buenos días mi nombre es Jesús Saucedo este proyecto ahorita y otra estuve trabajando en este tiempo ¿verdad? del teatro AI en este año pues se llama Spike Predictor sí y pues vamos a ver un poquito el objetivo y el contexto ¿verdad? ahorita todo esto surgió más que nada por la cuestión de los eSports ¿sí? como ustedes saben ahorita ya los eSports pues están ganando cada vez más pues popularidad de importancia ¿verdad? de seriedad en muchos ámbitos ¿sí? durante ya este tiempo los eSports pues son los deportes ¿verdad? que se juegan ya como los videojuegos ¿verdad? que antes se jugaban como entretenimiento pues ahora se juegan ya como como algo digamos de competencia deportiva ¿sí? como una profesión deportiva tal cual ¿verdad? hay torneos hay ligas hay jugadoras profesionales ¿sí? hay este premios ¿verdad? incluso ¿verdad? de los de mucho dinero entonces ya esto se vuelve algo ya más como una disciplina ¿verdad? ya no tanto más como un juego ¿verdad? sigue siendo pues parte de un videojuego que se usa pero digamos ya más por así más serio ¿verdad? entonces ahorita ya ve la necesidad también de estos tipos de deportes ¿sí? pues analizarlos ¿verdad? porque esto ya de forma más analítica de forma más matemática ¿verdad? estadística ¿sí? y tener herramientas ¿verdad? que me permitan por ejemplo saber ¿verdad? si un videojugador ¿verdad? o un equipo ¿verdad? pues tiene un buen desempeño un buen performance ¿verdad? y por ejemplo pues a ver ¿verdad? si va a triunfar o no en una partida o en a lo largo de un torneo ¿sí? entonces eso era la necesidad principal ¿verdad? pues ya aprender un poquito más de herramientas estadísticas de los esports ¿sí? y esto me va a permitir generar lo que se llaman las estrategias una estrategia es cualquier cosa que a mí me haga digamos cumplir un objetivo ¿sí? por ejemplo el ejemplo que puse ahí cuando el jugador X usa la espada tú debes usar el escudo B y moverte cinco pasos hacia atrás para evitar el ataque ¿sí? entonces eso es una estrategia ¿sí? o sea es una serie de cosas que me pueden ayudar a lograr un determinado objetivo ya sea ganar ¿verdad? ya sea o mínimo no hacerme daño atacar con mucha potencia X o Y entonces esa es la necesidad o sea aprender esas estrategias ¿verdad? aprenderlas de los videojuegos obviamente ¿verdad? observándolos y generarlas la ventaja de por ejemplo de usar esto Machine Learning es que la máquina pues puede ver muchas partidas ¿verdad? muchos torneos muchas sesiones de muchos partidos incluso ¿verdad? de lo que sea una máquina puede estar viendo ¿verdad? todo el tiempo miles y miles y miles de partidas ¿verdad? de juegos ¿verdad? y aprender estadísticas de eso ¿sí? como saben después de la pandemia pues tuvo la I-Liga ¿verdad? que fue un torneo oficial porque está avalado por FIFA ¿verdad? y por la Liga Mexicana de Fútbol se juntó todo en FIFA 2020 y va a ser un campeón y todo entonces por ejemplo ahora la ventaja de usar el Machine Learning sería que estos partidos pues pueden examinarse esto puede ayudar a que a medida desempeño de jugadores de equipos para atentar talentos y de patrocinios ¿verdad? para ver si un jugador es bueno para patrocinarlo para hacer que una máquina pueda jugar siguiendo estrategias aprendidas para hacer disparreo o sparring ¿verdad? que es como entrenar con una máquina o jugar para competir de forma real o sea que tú pongas una máquina a competir ¿verdad? contra un jugador humano ¿sí? también asesorar estrategias a jugadores ¿verdad? una máquina como un tipo de directo técnico ¿verdad? un DT ¿verdad? una máquina que pueda hacer eso o un juez asistido ¿verdad? por máquina como el famoso bar que usan en el fútbol el bar es ver videos ¿verdad? de todo lo que está pasando en el campo ¿verdad? por árbitros humanos para saber si una jugada fue penal o no fue penal o expulsión o no expulsión ¿verdad? pero eso lo hacen humanos ya que pueden equivocarse si una máquina puede examinar todos esos videos todos esos ángulos de cámara al mismo tiempo ¿verdad? puede tener una perspectiva mucho más exacta ¿verdad? y mucho más científica ¿verdad? de ese jueceo ¿verdad? un jueceo más analítico ¿sí? y también se puede obviamente hacer modelos de apuestas ¿verdad? para el sports ¿verdad? si a ustedes les gusta entrar a las apuestas pues va a ser un poquito más una apuesta más sabia ¿verdad? por si decirlo y pues también pues para obtener estadísticas de todos los otros tipos de eventos como el fútbol ¿sí? por ejemplo esta estadística que se obtenga de Machine Learning o de la Compute Vision sería mucho mejor que la estadística de la Manaki porque la Manaki nada más te da estadísticas ya finales ¿verdad? pero aquí la máquina te puede decir segundo por segundo todo tipo de estadística que suceda en el campo de juego ¿sí? la posición de todos los jugadores la posición del balón la posición del árbitro ¿verdad? lo que sea o sea las distancias las velocidades ¿sí? entonces eso me permite tener una estadística mucho más profunda ¿verdad? mucho más exacta de lo que pasa ahí ¿verdad? es un cuerpo mucho más óleo ese es otro posible uso entonces ahorita para este proyecto ¿verdad? hay un objetivo general que es hacer que la máquina pueda ver ¿verdad? estos tipos de videojuegos ¿verdad? estos tipos de torneos ¿verdad? como espectador más así como hay gente así como hay gente viendo un estadio un evento ¿verdad? pues la máquina puede poder ver ¿verdad? lo que está viendo la gente obviamente la máquina lo va a ver con números ¿verdad? con datos con estadísticas ¿verdad? y la primera parte consiste en darle ojos a la máquina para que pueda ver este tipo de eventos entonces lo específico sería que reconozcas sprites de personajes elementos gráficos ¿sí? lo bonitos para que los pueda ver y identificar identificar los tipos de movimientos de los personajes o sea si está atacando si se defensa si corre si camina en ese personaje identifique este tipo de movimiento identifique las posiciones en pantalla ¿verdad? posiciones en pantalla en X, Y, Z ¿verdad? de todos los personajes donde está ubicado el mono dentro de la pantalla en sí y analizar el movimiento las posiciones y las distancias con que se detectaron ¿verdad? que llevan a ganar o perder el juego ¿verdad? entonces lo voy a analizar y ver si ese movimiento me llevó a ganar o a perder o a sufrir un ataque o un daño ¿verdad? voy a yo ganar ¿verdad? todo esto que se está recolectando pues me sirve a mí para saber si fue bueno o malo ese movimiento ¿verdad? para yo pues tener un objetivo ¿verdad? específico y pues ya por último pues clasificarse un jugador para hacer una estrategia ganadora o perdedora ¿verdad? si se va a ganar o perder acorde a esos patrones ¿verdad? por ejemplo hay jugadores de mi taste porque son muy buenos ¿verdad? que tienen todo un aspecto ya muy alto en su cabeza ¿verdad? en su mente es muy empírico es muy subjetivo entonces la idea por ejemplo es variabilizar todo eso que está ¿verdad? que sabe el jugador ponerlo en números ¿verdad? en modelos ¿verdad? matemáticos estadísticos ¿verdad? probabilísticos y poder digamos hacer ese transfer learning ¿verdad? del jugador ¿verdad? hacia un modelo que me permita pues más o menos emular cómo juega ese jugador ¿verdad? y va a ser una máquina más poderosa ¿verdad? más capaz de poder competir ¿verdad? de poder analizar ¿verdad? y de otras estrategias que sean ganadoras ¿verdad? muchas veces del tiempo entonces la propuesta de solución ahorita es de que pues darle ojos a la máquina ¿sí? este que pueda ver por ejemplo que aquí por ejemplo los bordes ¿verdad? las posiciones las distancias ¿sí? una vez que ya tenga todos estos datos digamos todas esas identificar todos estos patrones ahí pues generar estadísticas ¿verdad? o sea la máquina va a ir extrayendo ¿verdad? todo esto que va viendo ¿sí? lo va extrayendo se va poniendo digamos en variables y esas variables se van acumulando se van almacenando ¿verdad? estamos hablando de millones y millones de partidas ¿verdad? de juegos ¿verdad? 5 minutos ¿no? te quedan 5 minutos para que te abresores gracias y bueno ya prácticamente eso ponerlo en variables ¿sí? este has puesto a analizarlo mediante muy de ustedes aquí el proyecto de este año fue un detector del personaje de Ryu ¿sí? como primer este approach ¿verdad? es cuando el videojuego de Steve Fighter 2 ¿verdad? pues detectar el personaje de Ryu aquí en la pantalla me diga dónde está ¿verdad? un cuadrito alrededor de él y su centro ¿sí? con esto yo lo identifico ¿verdad? y después yo veo qué movimiento está haciendo ¿sí? así nos vamos el modelo fue el que se hizo después de que se le dieron 1200 imágenes de Ryu sacado de un emulador ¿sí? y ya más de 1000 imágenes se detectó el personaje ¿verdad? y se usó pues una red neuronal ¿sí? todo este cada movimiento de Ryu se hizo digamos un pixelado el pixelado se transformó a colores ¿sí? con alrededor de unos 140 inputs ¿sí? 140 inputs por cada imagen ¿verdad? fueron 1000 imágenes fueron como a lo de unos 400 mil ¿verdad? imágenes o inputs más bien y se enteró pues una red neuronal ¿verdad? el label que se hizo y así es una red neuronal de tipo CNN secuencial ¿sí? tenía dos sillas de layer una 24 nodos y una segunda de 12 nodos ¿verdad? con la creación red ¿sí? se usó MC como la función de loss ¿sí? no put layer de salida ¿sí? se usó el proceso obviamente Adam ¿verdad? que hizo flow como radio en descent el solo que se usó fue Python OpenCV que es para la dirección de imágenes un emulador ¿verdad? el ROM Windows .NET BIMA SQL aquí vemos el running rate que tuvo pues el modelo fue de 0.005 ¿verdad? en el running rate y tuvo un este un training loss de 0.73 y en el evaluation ya fue de 0.82 o sea 0.8 ¿verdad? de algo más o menos ¿sí? aquí los resultados ¿verdad? se obtuvo ¿verdad? cuando predecía bien la máquina pues detectaba el punto ¿verdad? aquí lo detectó y me sacaba el sprite entonces sacaron ahí bueno detectaba digamos bien ¿verdad? pues sí identificaba bien el personaje ¿sí? a veces no le atinaba el punto ¿verdad? como en este caso pero como se hacía una especie de recorte pues dentro de esa área de detección pues salía el personaje ¿verdad? digamos no le atinó el punto pero le atinó el personaje ¿sí? digamos el segundo tipo de predicción pues ya cuando a veces se equivocaba me decía el segundo personaje agarraba más o menos ahí medio mal aquí agarró el segundo personaje que no era no era Ryu pero era el chani que agarró este equivocado y pues aquí a veces se equivocaba agarraba el segundo ¿verdad? y aquí no agarró nada aquí se equivocó pero dijo acá está el punto ¿verdad? muy lejos ¿verdad? y me sacó un spike que no era obviamente pues tiene mucho error todavía ¿verdad? este y pues eso hay que mejorarlo ¿sí? aquí bueno está el demo que usted ya no alcanza ¿verdad? pero pues era como estaba hacer todo el pipeline ¿verdad? pero básicamente lo que se obtenía eran esos tipos de resultados ¿sí? y como conclusiones este prácticamente pues este proyecto pues permitió conocer todo el machine learning ¿verdad? desde un principio porque antes era pura teoría ¿sí? ahorita se pudo poder practicar mucho los conceptos ¿sí? se vio que era este la predicción pues sí depende mucho ¿verdad? de tu hipótesis aquí la hipótesis era por ejemplo de que con el color del personaje y si va a poder detectar bien el mono ¿verdad? esa teoría pues funciona en parte ¿verdad? porque va a detectar al 30% del tiempo ¿sí? obviamente hay que mejorar la red normal ¿verdad? este era una red muy básica y obviamente usar ya digamos modelos más establecidos como RASnet ¿verdad? y así pero digamos era como un encadis ¿verdad? es un modelo baseline para después mejorarlo mejorarlo ¿sí? este y como pensé en aprendizaje pues se vio que pues sí es el machine learning es un trabajo muy manual ¿sí? muy operativo tiene mucha talacha ¿verdad? manual al principio ¿verdad? y que aquí la hipótesis que tú tengas pues define mucho ¿verdad? el resultado ¿verdad? tú puedes estar mal ¿verdad? por más potencia de la red normal por más tensor flow que le pongas pues va a estar mal ¿verdad? o sea sí depende mucho de cómo miras tu análisis principal ¿verdad? tu problema tu solución ¿verdad? tus datos ¿sí? y ya eso va a determinar mucho el resultado del datorismo si eso digamos con imágenes pues con imágenes pues se puede ver muy bien cuando la máquina acierta bien y cuando no ¿verdad? entonces esto me ayudó más a enfocarme en eso cuando la regada bueno yo sé que estoy mal y corrijo ¿verdad? y así me voy corriendo y pues eso o sea prácticamente es eso la parte del machine learning pues aprendí de esa parte ¿verdad? en general software pues se puede hacer muy exacta ¿verdad? con machine learning ¿verdad? lo que es la parte de software engineering porque yo que soy full stack esa es la cara que me empiezo a cambiar como full stack a machine learning ¿verdad? para hacer software con machine learning ¿sí? no tanto data science ¿verdad? no es tanto hacer modelos de datos sino poder automatizar cosas ¿verdad? con machine learning ¿verdad? este y así entonces por mi área de software pues sí tiene mucho potencial ¿verdad? de hecho va a ser una nueva forma de hacer software después hacer máquinas inteligentes ¿verdad? en vez de cajas negras ¿verdad? y eso es lo que me invitó pues se va a tener todo esto este curso ¿verdad? todo el concepto ¿verdad? de principio a fin ¿verdad? que lo que involucra un proyecto de machine learning ¿verdad? y ponerlo ponerlo en práctica ¿verdad? y eso por eso es lo que me ayudó ¿verdad? y les agradezco mucho a todos ¿verdad? por su tiempo ¿verdad? a Eduardo a Eric a todos los que están cooperando ¿verdad? muchas gracias por su tiempo ¿verdad? muchas felicidades Chuy aquí nomás para que los demás sepan bueno aquí parte de lo que Chuy implementó hizo muchas cosas from scratch fue su enfoque o sea fue deliberado hacer o sea estudiar mucho la implementación a detalle de los algoritmos ¿no? entonces bueno ese fue un trabajo extra que se aventó ¿alguien? ¿hay una pregunta? y que la puedan contestar como rápido en un minuto a nuestros compañeros de Quito ¿alguien tiene una pregunta? ahí creo que creo que hay que levantar la mano para que los vea con la para que los vea Gerardo en el chat ¿no? ya les quité la opción para que ellos puedan ah muy bien ah muy bien ya pueden hablar sí es para el ruido ambiental porque luego somos muchos ya por eso nos ponen miedo Gerardo pero si ya se pueden quitar solos también ok gracias ¿no hay preguntas? bueno gracias pues bueno gracias Jesús y felicidades muchas gracias Jesús entonces bueno siguiente presentación sería Arnoldo hola bueno ¿me escuchan? sí bueno pues es 15 minutos Arnoldo para 5 de preguntas si no te comes tu tiempo de preguntas ¿no? ¿se ve la presentación? sí ok pues bueno pues bueno mi proyecto se trató de cómo implementar Machine Learning para tratar de tener mejores predicciones a la hora de de querer predecir un resultado en el fútbol y mi líder técnico fue Miriam Rojas y tuve con el apoyo de Eduardo Ramírez y agradezco y agradezco a todas las personas que pudieron hacer posible esta iniciativa de salud que dice y bueno pues aquí les planteo la problemática a la hora de cuando hay un juego fútbol por ejemplo ahora a la hora de tener un penal pues hay dos posibles resultados o la meta o la falla pero a la hora de cuando se desenvuelve un partido pues un medio se lo puede pasar a un defensa o otro medio o un delantero y pues ahí ya se hacen muchas combinaciones que es difícil de predecir por lo cual se propone aplicar Machine Learning para tratar de tener una mejor predicción en los resultados usando una base de datos con información del 2008 al 2016 de varias ligas europeas y pues yo los modelos que usé fueron Random for Regressor y porque usé este modelo bueno prácticamente fue porque hizo una apuesta de que este modelo podría ser mejor a la hora de tratar de predecir resultados debido a su característica de capturar las interacciones de las variables y por simplicidad del proceso y también usé un XY Boosting Regressor y también quise usar este modelo por su característica de que al inicio inicia con un proyector débil pero cada vez con cada iteración se vuelve un mejor predictor y es adaptable a muchos tipos de datos y donde estamos pues prácticamente ya hice el tratamiento de los datos los modelos y ahorita estoy en la comparativa de los modelos y la descripción del proceso brevemente fue primero obtener una descripción de las variables removí las variables que no eran importantes y de las variables que restaban pues habían muchas que tenían valores nulos que los tuve que rellenar con la media de la variable creé los dos modelos de Random for Regressor para comparativa y otros de XY Boosting y luego hice una comparativa con la métrica del Mean Absolute Error la base de datos contiene 115 variables y las cuales se componen de variables de identificación variables de la estadística de los partidos variables de los momios de las casas de apuesta variables de la actividad de los jugadores y variables de posición de los jugadores de ambos equipos y de estas variables fueron removidas todas las de identificación algunas variables de estadística de los partidos porque no se pudo convertir a números eran strings y varias variables que tenían muchos valores nulos y se creó una variable dependiente que era la total de goles compuesta por la suma de los goles anotados por la casa y por el visitante y pues siguiendo con el proceso lo siguiente fue hacer descripciones de las variables con gráficas de Bloxplot y también con algunas gráficas de variable contra variable aquí la gráfica que podemos apreciar es una variable de los goles de la casa contra los de visita y aquí podemos apreciar que mientras un equipo mete muchos goles el otro también tiende a ser lo mismo o sea no hay muchos partidos donde uno meta demasiados y el otro meta muy poquitos y pues se supone que tiene relaciones lineales y con el tratamiento de los datos se encontraron que muchas variables tenían outliers que representaban alrededor del 8% de los datos y se trató de resolver este problema pero no se pudo resolver por cuestiones de que no se podía convertir y después de esto seguía la parte de identificar los valores nulos las variables que tenían más del 15% de valores nulos fueron removidas y las otras fueron rellenadas con la columna con la media de la columna perdón y después se hizo la partición de datos y a la variable dependiente de goles totales pues a veces cuenta con el 0 porque en algunos partidos pues ninguno mete gol pero se le tuvo que añadir un 1 para que no tuviera problemas con la métrica y luego se crearon los 4 modelos tengo un primer modelo random forest que contempla todas las variables un segundo modelo random forest que contempla las 43 variables más relevantes de acuerdo a criterios de importancia del primer modelo random forest luego tengo un tercer modelo de XY boosting regressor también contemplando todas las 84 variables y un segundo modelo de XY boosting contando con las 32 variables más importantes de acuerdo al primer modelo del XY boosting y al final fueron comparados con el error absoluto medio y pues encontró que el mejor de los modelos fue el segundo random forest con con un error absoluto medio de 1.31 esto quiere decir que en promedio falla 1.31 goles en anotar en perdón en predecir el resultado pero prácticamente los dos modelos de random forest pues son idénticos nomás fue cuestión de décimas en que fue mejor y pues ahorita la etapa en la que estoy yo sería usar los algoritmos para predecir nuevos encuentros o sea con datos nuevos o sea de partidos ya nuevos porque esta base fue del 2008 al 2016 y después de eso sería evaluar la eficacia de los modelos para anotar pues cuál sería mejor ya en la práctica o sea ya con datos reales nuevos y apuntar áreas de oportunidad y lo que aprendí pues prácticamente fueron muchas cosas tuve que aprender un poco de SQL porque la base de datos inicialmente estaba así y es la primera vez que hago un estudio desde cero por mi cuenta propia y también una de las cosas que me hicieron notar fue que se pudo haber trabajado un poco más con feature engineering de las de las variables por ejemplo las variables de posición de los de los jugadores pudieron haber sido explotadas con alguna interacción con otras con con la posición de de los otros jugadores pero en este momento no lo hice porque representaba pues costos computacionales y pues pude expandir mis conocimientos y habilidades y sería todo no sé si alguien tiene alguna pregunta listo ya pueden hablar los demás yo quisiera realizar una pregunta bueno realmente no tanto una pregunta sino más bien como un tipo de cuestionamiento ¿cuál sería la utilidad de lo que acabas de presentar en la praxis para qué podría resolver qué tipo de problemas podría resolver o qué más propone tu idea mi idea básicamente tiene fines económicos o sea no tanto es de resolver alguna problemática social lo que yo proponía pues puedes usarlo para pues tratar de generar algún alguna ganancia económica en las apuestas o sea no no lo hice con algún fin de resolver alguna problemática social fue más que nada pues incentivos económicos sí he notado que también la presentación anterior se basó un poco como en el mundo de las apuestas por lo que he notado no bueno yo soy de ecuador no estoy tan ligado al mundo de las apuestas tal vez acá no no resuena mucho el tema de hacer las apuestas en el mundo del videojuego en este tipo de campos pero tengo entendido que allá en México si no ahora si yo te digo en el nicho del mundo de las apuestas ¿dónde entrarías? o si quieres explayarme la idea ¿no? sí mira como tú mencionas pues tal vez en otros países está un poco más fuerte esa área y pues en México pues hay varios sitios que tienen pues apuestas en línea y tú puedes de alguna manera o sea perfeccionar esto y tratar de implementar un algoritmo para tratar de predecir un resultado y pues básicamente esa era la idea o sea entrar a una casa de apuestas en internet y pues apostar que es prácticamente eso que si es para para fines fines del estudiante que pueda generar ahí un ingreso ¿no? así es pues pues sí digo aquí digo en este caso nosotros sí damos mucha tratamos de dar mucha libertad en cuanto a los temas que sea un tema que motive al estudiante eso sin duda nos digo obviamente se motiva que haya proyectos de impacto social de hecho la mayoría sí lo son pero pues también hay proyectos que son de uso para el estudiante no se les no se les restringe ¿no? este y bueno pues pues alguna otra pregunta o si no pues ya terminamos con esta presentación muchas muchas gracias Arnoldo ahí el este ah sí claro más que pregunta es un comentario digo yo yo estuve siguiendo el trabajo de Arnoldo durante mucho tiempo y por ahí me pregunté si si en algún momento intentaron hacer una regresión de Poisson porque lo que está prediciendo las variables son son resultados este de eventos en el tiempo entonces a la hora que las graficas dan naturalmente una distribución de Poisson y por ahí hay una técnica que se llama regresión de Poisson en la cual se trata de estimar los parámetros de una distribución de Poisson y y no sé si se intentó y no se y no funcionó o si sería un posible siguiente paso como para mejorar este modelo pues si sería un siguiente paso no no lo no fue intentado supuse supuse que pues los los algoritmos que yo planteé pues podrían abordar la totalidad del problema pero pues estoy abierto a cualquier sugerencia sería en cien pasos muchas muchas gracias Erick creo que es una buena sugerencia este para para Arnoldo y y bueno digo pues aquí aquí como todo también pues siempre es impulsar un poco a los estudiantes que hagan hagan un planteamiento acotado que puedan llevar de principio a fin como algo preferible es lo que es lo que buscamos por eso muchos son comparar uno dos métodos pero pues sí aquí obviamente hay tela de donde contar ¿no? este entonces bueno seguiríamos con Berenice ¿ya estás lista por ahí? muchas gracias gracias Arnolo gracias vamos a cambiar de Berenice de este computador ok está conectada en el iPad ahorita sí bueno mientras ya estás Berenice muy bien sí lo siento tuve un problema con mi de hecho te escuchas te escuchas doble de hecho mientras comparto ahí en el chat la liga de los repositorios que están publicando todos los chicos este para que puedan tenerla aquí nuestros es vía chat ¿no? bueno pues listos Berenice tú nos dices sí ¿me escuchan? ¿ya normal? sí escuchamos super voy a compartir mi pantalla ok tocan y listo ya la nuestra pantalla ok yo ya 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 se está viendo ok yo voy a mi tema es de la predicción del número de mujeres asesinadas en Guanajuato suena un tema un poco fuerte pero pues es una realidad en México supongo que en otros países también pero es un problema muy grande que está escalando en México que tiene años los asesinatos de mujeres llevan con años aumentando llevan a la alza y una activista hizo un mapa para México que es el mapa de los feminicidios cuando yo estaba buscando información encontré ese mapa se llama María Salguero donde ella guarda como ella manualmente busca como en notas rojas de noticias como los casos de mujeres asesinadas y los clasifica busca como coordenadas busca fechas busca tiempo es un gran trabajo de búsqueda de información y yo quería yo trabajé con él y este es el mapa lo clasifica la información va del 2016 al 2019 en promedio son como casi mil casos o sea mil mujeres mil 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 renglones de información mil datos con muchas características y yo elegí solo una característica yo predigo basándome en el número de mujeres que hubo o sea yo tomé 2017 2018 y 2019 y voy a hacer una predicción de los números que van los casos de mujeres que va a haber en el 2020 y no no en 2018 2017 es mi training y 2018 es mi test y no si ahorita lo vemos este estos son los comportamientos al principio eran 890 o 900 casos pero me faltaban datos o sea había semanas que no había y no porque no haya sino porque como es manual todo o sea da espacio de error y es mucho trabajo así que me aquí me Eric me dio la idea de poder hacerlo como semanal y semanal ya me faltan menos casos ya semanales casi no tengo huecos tengo 146 semanas para 3 años y que vas este aquí está lo ordené así estaba el año y la este es 2017 por ejemplo es el año y el 01 va el año y el número de semana que es del año del 1 al 52 y este float es el número de casos que hubo a la semana y utilicé primero Arima que Arima es un modelo estadístico que se basa en predecir tú predices de acuerdo a los datos pasados así que me servía bien mi train eran los primeros 79 datos y mi test eran los otros 19 y pues Arima tiene estos parámetros que es el orden del proceso autoregresivo la D que es el número de diferencias necesarias para el proceso de estacionar o sea y la Q que es el orden del proceso de medias móviles Arima es como autoregresiva integrada y media móvil y esta es mi validación o sea yo usé 15 15 como mi actual data y predigo estos otros 15 y esta es la gráfica tiene un root min square error de 5.71 y este es al final mi test en Arima son 19 semanas y son un root min square error de 5.42 si se ve raro y no está es que faltan datos o sea el modelo lo puede hacer mejor pero creo que son muy pocos datos son 146 datos en total los que usé así que sí y vamos como el STM como ya lo mencionaron quería comparar como un modelo más simple un modelo más estadístico y un modelo más complejo y entonces el STM yo le doy los primeros 5 valores T1 a T5 y de ahí me predice el número T5 más 1 y esta es mi comparación entre Arima y el STM que es los errores son el error de Arima es mayor el error pero no varía tanto pero esto se va a mejorar con más datos y donde estoy obtención y limpieza creo que fue algo complicado para mí porque lo saqué de una página web no venía como estructurado tuve que estructurarlo limpiarlo y no podía hacer mi web scrapping fue como todo un rollo pero estuvo bien y estoy en el entrenamiento hice mis entrenamientos pero todavía pude mejorar mis entrenamientos todavía puedo predecir 13.5 semanas si tuviera más datos podría predecir más ajá es muy poca información así que no puedo predecir tantos y en un futuro quiero analizar más variables porque podremos o sea es un fenómeno social en el que intervienen muchas variables yo sólo analicé una variable aislada la aislé pero este problema tiene sentido con muchas variables y siguientes pasos lo que me di cuenta es que casi no hay información clara no hay como bases de datos o algo así yo busqué en muchísimos lugares como instituciones mandé mails y pregunté pero no había como información estructurada incluso en esta página no estaba como estructurada como fácil para descargar un dataset que pudiera descargar entonces me gustaría ella lo hace manualmente como les dije en páginas de notas rojas y cosas así me gustaría automatizar esa recolección de datos para poder tener más certeza en los datos suena mucho trabajo pero me gustaría hacerlo y me gustaría utilizar nuevas características o sea diferentes características tengo otras características pero no las podía usar porque no estaban muy claras y pero en un futuro las voy a usar y podríamos tomar acciones con los resultados que obtengamos o sea es un problema que aqueja muchísimo a México y es un problema que que no es si es importante pero es un problema que podríamos hacer algo bueno por él o sea explicar ciertas cosas con la información que logramos obtener y que aprendí aprendí muchísimo la recolección y la limpieza de datos son fue fue algo complicado fue algo complicado este no esperaba que fuera tan complicado a veces si era como ya quería cambiar de proyecto porque se me complicó un poco pero estuvo muy interesante la inteligencia artificial y los problemas sociales pueden ir de la mano ajá y eso me gustó porque es un problema social pero también lo podemos analizar con sus datos y no hay tantos análisis encontré quien no encontré tantos estudios donde pudiera apoyarme o proyectos para ver cómo lo habían hecho ellos y aprendí de las etapas de un proyecto nunca había hecho un proyecto como así de por pasos desde el principio de LSTM creo que solo había escuchado Arima solo había escuchado y no no había sido no había hecho nada tan complejo bueno no complejo pero como que fuera de la mano todo el tiempo y pues aprendí que tener mentores se soluciona mucho la vida porque a veces traía un problema como de toda la semana y en una junta el sábado me daban opciones y funcionaba y estuvo muy padre eso y agradecimientos a Miriam que es mi mentora Eduardo muchas gracias Erick todos los sábados me ayudaban y me hacían entender cosas y me daban por dónde ir porque de Erick fue que fuera la idea de que fuera semanal porque diario no funcionaba y él se le ocurrió que fuera semanal y eso me ayudó muchísimo a continuar mi proyecto y gracias a Gerardo también creo que es todo hola sí perfecto alguna duda que tengan listo ya están habilitados para los que quieran hacer alguna pregunta yo quiero hacerlo una pregunta bueno me gusta el tema un poco del enfoque que le puede dar llegar a dar una chica especialmente porque el problema está dirigido a un problema de género lo estás enfocando a un segmento donde el problema está en la mujer entonces tú como chica como como un grupo femenino creo yo que sería que más le podría dar sentido y has explicado que parte de tu procedimiento solamente estás basado en una sola variable yo pregunto si en algún momento pensaste en crear estas variables explicativas desde tu percepción de género por ejemplo el problema plantea riqueza espacial ok porque tú tienes puntos distribuidos en una ciudad de asesinatos entonces para ti tendría sentido intersectar esos puntos con zonas de baja luminosidad o por ejemplo qué tal si tienes los puntos de zonas seguras y generas una como capa de distancia euclidiana ya donde intersectes y digas ok me doy cuenta que los asesinatos se están dando en lugares donde están muy lejos de las zonas seguras entonces va un poco mi pregunta a cuestionar si te lo pensaste en algún momento quisiste generarlas crees que sea pertinente hacerlo y más que todo qué fue lo que aprendiste de tu modelo los resultados qué aprendiste tú de esta se dan dos preguntas primero como de generarlos si pensamos en generarlos pero iba a ser lo puedo repetir si tal vez no se escucha bien no generarlo hola escucha si si te escuchamos no generarlo pero hacerlo ya es más complejo no me iba a dar tiempo de hacer todo el análisis porque en las notas que ella hace pega como la noticia completa tendría que haber sacado fue mucho este scrapping o no sé buscar dato por dato y sí lo intenté pero no me iba a dar el tiempo pero pues datos contabilizables como el de baja luminosidad pues no sé si haya cifras oficiales en algún lado pero de qué otra manera podría como obtener esos datos si o sea se incorpora dimensión dimensión geográfica al análisis ajá o sea como más general trabajo futuro si o sea como zonas de riesgo como el tipo de colonia o ajá medios de transporte y cosas así si hay muchos lugares comercios y no pero si sería un avance para después porque es algo que requiere mucho tiempo y la otra sobre era el entendimiento que habías aprendido del problema gracias a este proyecto si no me equivoco ¿verdad? pues aprendí de los modelos yo no conocía de los modelos a lo mejor los había escuchado pero no los conocía y ahorita ya como que estoy asimilando más de los modelos todavía es muy complejo cada vez que leo más como que un poco me revolvo un poco pero estoy en eso asimilando y para un poco después poder como decir ah para esto se puede aplicar en esto porque ARIMA y LSTM me lo recomendaron o sea no fue que salió de lo que yo pensara todavía pero sí pero como del problema social creo que era la pregunta ¿verdad? sí mi punto más que todo estaba estaba dirigido a a una línea algo sofista algo filosófica por así decirlo fíjate que quien más conoce el problema es aquel que padece el problema entonces tú perteneces al segmento que está padeciendo el problema que eres una mujer pues como tal entonces por eso yo cuestionaba el hecho de que si te planteaste en algún momento de tu procedimiento el crear esas variables explicativas tal vez no existen pero yo creo que ya no estamos metiendo en otro tema ¿no? sí yo creo que nos estamos metiendo Juan Carlos yo creo que nos estamos metiendo en otro tema estamos ya este no creo que sea el propósito de esta reunión meterse ahí ¿no? yo quisiera felicitar a a Berenice es un tema muy relevante como dice ella la data es súper importante hay que seguir trabajando sobre el tema y felicidades Berenice por estar descubriendo este estos modelos y como los modelos poco a poco pudieran ayudarnos gracias ahí tienes una pregunta en el chat pero bueno si digo pues ahí tal vez no todas las preguntas se puedan ampliar tantísimo pero bueno esta creo que sí ¿no? dice web scrapping o Alexander ¿no? sobre el web scrapping yo había pensado en buscar APIs pero no usted todavía ahí va a ser la pregunta Alexander riquito la pregunta era si te planteaste el utilizar el web scrapping mientras escuchaba tu charla entendí que lo intentaste pero no sé si evaluaste a lo mejor por algún módulo en Python en específico sí y creo que aquí está que me ayudó una mentora Juanita me ayudó pero es que no se podía no se podía o sea bajaba todo bajaba esa página bajaba todo y no podías hacer no había como patrones que seguir para hacer web scrapping la otra la otra opción era ir a las fuentes originales pero por causa de tiempo pues no le iba a dar tiempo entonces pues decidí tomarlos de forma distinta pero yo lo que hice la opción sí fue como hacer un programa que fuera encontrando como palabras claves y de ahí ir acomodando e iba e iba filtrando así lo hice para que pudiera acomodarse en un Excel genial gracias muchas gracias Benice pues sí muy buen proyecto de hecho sí digo del tema que se mencionó por ahí pues creemos que aquí este tipo de modelos a lo mejor subjetivo no es tanto predecir con gran exactitud cuánta gente va a ser asesinada cuántas mujeres sino tal vez también luego evolucionar para que aporten más entendimiento de las correlaciones o de las causas se hablen pero pues hay que hacer el enfoque de principio a fin y pues familiarse con los datos con los métodos que pues creo que es parte de lo que de lo que sí pudiste lograr lograr en este proceso por lo cual te felicitamos aquí los que estamos presentes y pues bueno pues ojalá sigas avanzando con este tema yo también a mí me parece que escogió un tema muy complicado el predecir los feminicidios y creo que hubo un avance importante en tratar de explicar un poco cómo ocurren y como dijo Eduardo las variables encontradas las variables dependientes son es importante verlas para estudiarlas y se pueden hacer acciones para disminuir la ocurrencia de estos eventos sí que ese es como el objetivo del proyecto que cambió un poco después de que te das cuenta que pues no puedes predecir sino que hay que hacer acciones con esos datos bueno eso está muy futuro pero sí allá alguien sugirió de Quito sugirieron un módulo de Python ¿cuál que estamos? el Visual bueno sí es que no bien no te descarga todo o sea no tiene como no hay como las etiquetas del HTML ni de Javascript ni de nada te descarga todo así con muchas cosas es un problema de lenguaje natural ¿verdad? lo que luego tienes que tener ahí capaz sí ¿todo bien? Berenice yo te felicito por tu proyecto claro que como mujer a mí me parece súper importante y este pues yo estoy disponible cuando quieras revisar algo en lo que te pueda ayudar te voy a tomar la palabra muchas gracias gracias hay una Grecia tienes una pregunta hola ¿me escuchan? sí para Berenice duda rápida debido al programa que hay con los datos es un problema espantoso recuerdo que en la organización donde hubo también un meetup acerca de datos se llama alternativas pacíficas los invitaron hace tiempo en uno meetup ellos me comentaron que ellos llevan ya un registro manual de todos los agresiones y feminicidios pero ellos creo que se limitan al área metropolitana de Monterrey trataron de contactarlos a bueno no solamente a su organización o tal vez a otros grupos de apoyan mujeres para ver si ellos ya tienen el registro o esta información sí ya no me acuerdo a quién pero sí mandé varios mails y nunca me contestaron así que pues no sé pero ¿cómo me repites el nombre de sí de hecho ahorita lo estaba buscando se llama alternativas pacíficas AC lo voy a buscar déjame echar paso su página Facebook ahorita es que y de hecho abrí la página nada más para buscar revisar su nombre y sí tienen estadísticas y la acaban de actualizar hace dos semanas sí no sabía de ellos pero voy a ver muchas gracias nada más como nota sobre este caso hay muchos problemas en la parte de la contabilización de los feminicidios si quieren nos sentamos con una jarra de café y hablamos al respecto o quieren hacer una charla de eso pero yo lo que he visto hablando de tres millones de meetups yendo y leyendo algunos artículos es que a veces las organizaciones civiles llevan mejor contabilidad de esta información la hacen a mano pero también su alcance a veces es regional hace tiempo también fue una plática en ciencia de datos donde lo dio una doctora que trabaja en este ¿cómo se llama? era trabaja en la unidad de CIMAC en Aguascalientes es investigadora asociada y me tocó ver una charla donde ella colabora con una organización civil pero para llevar el registro acerca de en Aguascalientes pero de lugares en donde haya más agresiones verbales sexuales para mujeres y también ha ayudado a otras organizaciones civiles del estado de Aguascalientes a cómo llevar un mejor registro un poco más estructurado precisamente de diferentes casos de agresiones a mujeres es una pena que no haya un registro a nivel nacional no hay como registros muy generales pero el de ella me gustó porque tiene como coordenadas fechas lugar a veces viene la edad y cosas así sería importante hacer un registro más complejo yo creo que sí podemos sentarnos y analizar también buscar otras fuentes este o automatizar y ver cómo podemos tomar la nota directa y hacer procesamiento del lenguaje natural para ir creando un registro y hacerlo público si quieren lo vemos después gracia tiene mis datos y tú también berenicia igual nos juntamos en una llamada sí súper gracias muchas muchas gracias y pues qué bueno que hay coordinación para darle continuidad al proyecto pues muchas felicidades esto es parte de lo que se busca también este y bueno entonces nos queda solo un equipo nos queda poco tiempo de hecho estábamos viendo también ahorita si podía Pablo Castañeda de Madrid dar un mensaje este pero en lo que se conecta no sé si bueno nos queda el equipo de Lizy de Ipseo no sé si quieran hacer su presentación la traen por ahí este digo algo algo breve sabemos aquí comentando bueno que este equipo este equipo entró al track de principiantes entonces digo su requerimiento fue menor de en cuanto a alcance pero pues no por eso tuvieron que trabajar menos de hecho creo que trabajaron más que los otros en cuanto a la cantidad de temas que tuvieron que absorber en el mismo tiempo ¿no? entonces este bueno Dirceo Liz anda por ahí ¿quieren presentar? sí muchas gracias pues muy bien todo tuyo me confirman si se ve y se escucha ¿todo bien? acá sí se ve todo bien adelante muy bien se ve muy bien ok muchas gracias a todos los que hicieron esto posible nosotros somos el grupo Absolute Beginners y realmente gracias por este por este por este espacio vamos a presentarnos Liz no sé si te escucho Liz a ver ahí ya ¿se escucha? ya estás estaba ya gracias sí soy Liz Dordóñez estoy en el equipo con DIR empezamos con este grupo de Absolute Beginners y pues yo me dedico al área de gestión de proyectos y queremos también aquí mencionar que nuestro líder fue Eric Carza nuestro mentor estrella entonces pues desde ahorita queremos ir dándole gracias por todo lo que nos ayudó bueno nosotros más que más que exponer una problemática vamos a exponer nuestro proceso de aprendizaje así que pues bienvenidos a este a este road trip que nos tocó vivir esto fue la primer clase donde se habló de la importancia de las de las matemáticas y se nos recomendó irnos con ese gusto por aprender realmente en lo personal esta charla cambió toda la expectativa con la que con la que iba al curso sinceramente quería ir a escuchar a aprender por lo por el por el nulo abordamiento al tema y y lo complejo que que parecía desde ahí desde que salí de esa clase ya se me empezaron como que a correr algunos algunos este ideas para en un futuro empezar a desarrollar y pues bueno esto fue lo que lo que estuvimos aprendiendo listo ahí ya me escuchan ok ya está si lo que queremos compartirles como comentó Eduardo nuestro enfoque fue un poquito diferente entonces queremos compartirles lo que cubrimos de temas en mi caso pues si me tocó programar al principio de mi carrera profesional pero nunca en Python y pues hace mucho tiempo que he estado más en el área de gestión de proyectos en el caso de Edir ha estado muy especializado en el área de testing entonces para nosotros el aprender Python el utilizar Google Colab fue un logro a pesar de que fueran cosas básicas algo que aprendimos también es que álgebra lineal es muy importante en el área de inteligencia artificial y no teníamos idea lo que hicimos en nuestra dinámica fue en las clases en las sesiones que teníamos con Eric Eric más que fue un maestro para nosotros porque nos estaba explicando veíamos los videos hacíamos los ejercicios y de ahí en conjunto Eric nos aclaraba nos aclaraba cosas nos permitía hacerle preguntas entre nosotros mismos íbamos aclarando ideas y les comento que pues comenzamos cuatro personas y ahorita pues ya logramos terminar Dirk y yo y mucho fue con esa asesoría de Eric cada semana entonces entre los temas que vimos muchos pero los más los que se nos quedaron más grabados fue la regresión lineal la clasificación regresión logística y el tema de redes neuronales al principio pues era totalmente nuevo pero ahora nos parece fascinante les comento que los sábados cuando se abrían las sesiones que teníamos la plática con el experto no alcanzábamos a entender todo porque eran ya temas más avanzados sin embargo después de la charla pasábamos con Eric y empezábamos a platicar entre todos y ya Eric nos ayudaba a captar ahora sí todo lo que se había todo lo que se había comentado y dentro de los cursos lo que se nos quedó muy grabado fue un ejemplo que venía por ahí de cómo compañías como Netflix organizan las películas por similitud y con eso pues ya le dan recomendaciones al usuario entonces estos fueron los temas que nos fueron ayudando a tener un mejor entendimiento y también ya al final ahora que nos acercábamos a este día del demo cuando los grupos iban presentando sus proyectos y que hablaban de temas del set para entrenar el set para ahora sí validar cuestiones de overfitting ya la entendíamos al principio pues estábamos en blanco y a pesar de que no nos dedicamos o no estamos en esa área tan metidos en ciencias de datos pues sí surgió de una necesidad que al menos en lo particular al estar en la PMO pues llegan esos casos y hay que aprender a defender los casos de negocio entonces sí fue una necesidad de poder entender estos temas y no era requisito tener un proyecto era más bien presentar los temas que habíamos aprendido pero sí quisimos explorar algunas opciones en la empresa para la que trabajo hay un problema de clasificación automática de tickets las personas hablan a Gertest para reportar sus problemas y la gente que recibe la llamada tiene que clasificar manualmente de qué categoría es el ticket entonces ese ha sido un problema y queríamos hacer ese proyecto nos pareció interesante sin embargo no podemos exportar los datos por cuestiones de confidencialidad sin embargo Eric por ahí nos ayudó con un ejemplo que está disponible en internet para que pudiéramos analizar un caso similar y de ahí ya DIR tuvo otra idea de una campaña de marketing en Facebook el cual nos pareció muy interesante y pues gracias a que DIR trae todo ese entusiasmo fue que dijimos ok vamos a ver qué tanto logramos avanzar para el día de la demo y de ahí pues la verdad es que más adelante les vamos a comentar lo que sea sí muchas gracias retomando un poquito lo que decía Liz realmente fue fue muy enriquecedor escuchar todos los proyectos los fines de semana espero que lo de que esta pandemia y el estar remoto haya haya funcionado así los proyectos de Basilio el del agua el de Rodolfo Arnolfo este fight de Berenice fueron lo que los mentores les iban dando era 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 información muy antojable que aunque no la conocíamos pues pues afortunadamente pudimos pudimos hacer un intento para practicar practicamos con un con un con un proyecto para un análisis de un caso de uso de marketing digital donde la solución era practicar un modelo de regresión para analizar los resultados de los anuncios que Facebook entrega realizados en un ejemplo por una comunidad a través de su página como lo queríamos realizar pues encontrando qué atributos en la configuración de un anuncio o en los resultados al final pueden predecir un menor costo por resultado en el objetivo de los eventos o las meetups y luego nos enfrentamos a los problemas de los datos cuando estábamos buscando con qué información practicar pues recordé que Facebook arroja ahí alguna información y fue un nuevo un un primer reto ¿no? el 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 cómo conseguir los datos se enfrentaron a varios problemas por la cantidad muy limitada de datos existían aproximadamente en un inicio 27 27 anuncios nada más entonces entonces sí fue sí fue algo sí fue algo complicado de cómo poder hacer ¿no? y ya después con esta con estos con este con este paso lo que se buscó en lo personal un poquito terco a entender los campos que podían existir antes de de jugar en un en un momento más avanzado con datos más amplios o o mejor trabajados era ver analizar entender en lo particular me gustaba agarrar un conocimiento muy firme desde desde su origen y con ayuda de de nuestro mentor Eric que nos iba que nos iba guiando con las tanto con las clases que veíamos con ya con lo que con lo que íbamos obteniendo sí fue un sí fueron varios muros con los que con los que nos enfrentamos por por el tema de los datos se escogió un dato que que en lo personal pensé que fuera a ser la la variable objetivo predecir o o nuestra ye que es el que es el cost por result que este ya lo arroja a facebook en sus reportes y ahí y ahí consideramos que podía ser un buen valor a predecir ok teníamos muy poquitos valores nos enfrentamos ahí con una situación que no podíamos incluirle más más campos y pues para practicar ejercicios en cola poder llegar a lo mejor a ver una grafiquita una matriz de correlación pues nos enfocamos primeramente en un campo como la edad y la solución propuesta que nos mencionó Eric fue una regresión lineal en su origen como lazo y posteriormente ya se ya se convirtió otro modelo como ejemplo nada más nos compartió Eric este marco teórico para saber cómo elegir pues qué hacer ya con los datos después de de esta revisión caímos en que podía ser un un tema de regresión porque pues lazo podía predecir cantidades y podías arrancar con los ejemplos que teníamos y te ayudaba específicamente pues a saber cuáles atributos o valores podían generar unos mejores resultados dónde estamos o dónde nos quedamos empezamos a hacer una matriz de correlación observamos que el que el costo por result que ya habíamos decidido pues para iniciar para tener un inicio antes de todas las posibilidades que se podían realizar con esto nos dimos cuenta que pues no había no había una muy buena correlación entre los datos el que mejor se ajustó en un momento fue el goal pero fue un campo que se manipuló que se transformó de los objetivos de una campaña como puede ser las respuestas a cada evento los clics al anuncio y el engagement que pueda conseguir este anuncio se empezó a graficar algunas 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 gráficas y nos dimos cuenta también que no existía mucha 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 correlación entre entre estos datos y ya al final en la última semana fue fue una semana en donde pues estuvimos estuvimos juntándonos con Eric nos dio nos dio una masterclass para poder llegar a algo como esto entonces con eso encontramos que este otro modelo pues el score el resultado era más alto en el anterior nos daba .3 ahora nos daba ya .84 que se acerca un poco más entonces vimos que al menos al progreso que llevamos este es más recomendable que comparado contra la regresión lineal entonces de lo que este fue el avance al que logramos llegar en estos ya pocos días que avanzamos como siguientes pasos ayer tuvimos una reunión con Nayeli donde Eduardo nos ayudó que Nayeli es una experta que tiene una agencia de marketing digital y al estarle comentando ¿cuándo? Nayeli de Anda así de ella es mentora de Jalisco exactamente Nayeli de Anda de esta agencia de Guadalajara al ver el tema si pues nos abrió más los ojos todavía de que el tema es muy muy interesante y tiene mucha aplicación en todo tipo puede ser tanto organizaciones sin fines de lucro como con fines de lucro y es lo que está tomando más auge entonces el siguiente paso es Google el ir y analizar que tienen la información en Google si nos aclarará que son diferentes pero ahora sí teniendo más datos que podamos aplicar este análisis completo que reapliquemos estos modelos y que de ahí continuemos ya como lecciones aprendidas pues fueron muchísimas pero queremos resaltar dos tres principalmente la primera es que para nosotros si fue bien importante tener este grupo separado de Absolute Beginners porque sí necesitábamos un poco más de asesoría le queremos agradecer mucho a Eduardo por estar organizando todas estas iniciativas que todo el curso toma mucho tiempo a Gerardo por estar también con todo el seguimiento sabemos que mucho trabajo y Eric fue el punto clave para que nosotros pudiéramos avanzar lo que logramos fue mucha dedicación y se adaptó a lo que nosotros necesitábamos a pesar de tener un nivel de experiencia avanzado nos explicaba de una manera que nosotros pudiéramos entenderlo y ya con eso poder seguir nosotros por nuestra cuenta les comentaba bueno al menos en lo personal yo al principio solamente me quería familiarizar con los términos para poder cuando trabajara con los proyectos con los equipos poder entenderles de qué me estaban hablando pero ya me gustó tanto la dinámica y el tema que se platicaba convivir y ambos estamos decididos a volvernos a inscribir al siguiente grupo para ir avanzando a los otros niveles y si meternos y próximo curso ahora sí a presentar un proyecto más completo formal y seguir con esta parte de identificar un proyecto desde el principio o sea una etapa más temprana porque si toma tiempo lo que han comentado la mayoría el obtener los datos y que con eso sea un poquito más fácil encontrar los modelos y aplicarlos y poder tener los resultados que esperamos definitivamente sí fue un entusiasmo que fue que se fue incrementando y que esperemos que la vida nos siga permaneciendo estar cerca de ustedes de toda esta ayuda que nos hicieron realmente todas las mentorías como la de nos amplió el panorama nos hizo ver las cosas de una forma diferente todo lo que nos iban comentando y pues esto nada más es un agradecimiento para todos ustedes por haber sido parte de este inicio de nosotros en esta nueva etapa o nuevo conocimiento y realmente en lo personal se cumplió el objetivo de meterme y disfrutar realmente disfruté cada suceso y lo voy a recordar mucho tiempo y pues muchas gracias a todos ustedes un aplauso también para ustedes digo así que y bueno y pues para todos este pues ya estábamos ahora sí que con el tiempo digo no sé si alguien tuviera algún comentario pregunta para este equipo pues breve para ya no comernos más de su tiempo y no sé si lo haya lo que dice David dice qué atributos tienen esos anuncios de Facebook por ahí les comentaban ahorita no sé y esos son los atributos sí los atributos que nos que fácilmente escogimos para empezar a jugar con ellos son estos que se mencionan aquí desde las impresiones desde las impresiones hasta cuántas veces se muestra el alcance que tuvo y sobre todo también el monto el monto que tú estás que tú estás poniéndole a tu campaña y esto te arroja un costo por resultado aproximado por cada mil impresiones esto es lo lo que te cuesta en pesos mexicanos por lo general pues dependiendo también el tipo de campaña que hacías te podía costar entre dos a seis pesos y de hecho en el ejemplo que nos que nos ayudó a hacer Eric se lograron meter algunos datos espontáneos por ejemplo en este caso metimos cuál sería el costo por resultado para un anuncio para personas que estén en la década de los 30 años que pudiera generar unas que son 20 mil impresiones y alcanzar a 80 personas con un engagement de seis personas con un presupuesto de 300 pesos y el modelo predictivo arrojó un resultado de 10 pesos el cual se parece mucho a lo que más o menos arrojan los resultados siendo con datos casi casi postos en ese momento con unos niveles de porcentaje de 84% con esta línea no pues está bastante bien creo que es un super buen resultado para el tiempo sobre todo creo que es lo más impresionante que es poco tiempo muchos conceptos y pues muy bien presentado por cierto también debo decir que está excelente su presentación soy Eric bueno gracias por todo el entusiasmo que le pusieron al curso sé que le dedicaron mucho esfuerzo y pues les quería agradecer eso en la parte donde presentan los resultados del Random Forest hay una gráfica ahí esa gráfica se hizo con los datos originales de entrenamiento o se hizo con los datos de prueba esa la gráfica ya que tienes en la derecha esta primero primero la hicimos primero la hicimos con se separaron los datos de de entrenamiento 20% quedó no aproximadamente creo y veíamos que en uno creo que nos arrojaba 83 85% 85% y después con los datos no sé si al final se quedaron con los de con los de entrenamiento para validar que sí que sí más o menos arrojaba el mismo el mismo porcentaje de éxito ok muy bien sí porque arriba está el score está muy claro que es con la parte de prueba pero la gráfica si no me quedé con la duda de cuál si habían puesto la de prueba pero por la cantidad de datos pareciera ser que sí es la de prueba aquí lo que nos faltaron en este proyecto fueron datos había muy pocas muestras y entonces pues se hizo lo posible felicidades muchas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste por todo lo que nos nos enseñaste y la paciencia que nos tuviste de llevarnos mano a mano gracias gracias Eric sí pues ahora sí que si hubiera si hubiera un premio ahí al mentor pues este te lo llevarías ¿verdad? este le dedicaste bastante tiempo este es ahí notable pues el impacto de que hubo en todos los alumnos este que todos los pues digo ahí te han reconocido ¿no? igualmente pues a nuestros demás mentores digo que que sin duda pues fue muy importante su apoyo Miriam Juana Israel Yair Arturo que ahorita no lo veo pero bueno este pues todos ellos este también pues le aportaron bastante a los equipos y pues les agradecemos mucho déjame déjame ese slide irseo porque ya me ayudas al cierre con esto está muy bueno ok de hecho es para también para compartirlo después gracias si no pues gracias a todos no sé si hay algún comentario este alguien aquí que quiera decir algo y si no pues pues ya con esto terminamos esta edición y pues este hay que estar en sintonía para la próxima Lisset y ya me había preocupado creí que no iban a presentar el proyecto y andaba así como que nervioso pero ya vi que que al final que al final ya si hicieron algo y les quedó muy bien este Lisset yo también soy PMO así que que este estamos en las mismas ¿no? esto va a ser esto va a ser mucho sentido en el futuro porque hay una tendencia a la automatización de la gestión de proyectos y y esto te va a hacer mucho para el futuro ¿no? si no muchísimas gracias y les comparto así bien breve que más o menos en diciembre fue cuando se abrió el área de ciencia de datos en la compañía y y me decía el científico de datos ayúdame a defender el proyecto porque ahorita no lo quieren aprobar entonces dije pues tengo que entenderle bien como para poder ayudar sí muchas gracias por tus comentarios y y si te en realidad ahorita hay muchas muchas empresas haciendo proyectos de ese tipo pero son todos proyectos de exploración y son proyectos en en temas de mantenimiento y predicción de mantenimiento y de tiempo de máquina entonces tampoco este pues por ahí hay unos ejemplos y en en Monterrey hay un ejemplo muy muy importante que hizo un equipo en en este en Arca que presentaron en el Data Day ¿no? que también vale la pena verlo en el Data Day Data Day anterior que que Eduardo Martínez me consiguió un pase gratis muchas gracias por compartir eso igual y por ahí también estamos en contacto para más más recomendaciones también que puedas proporcionar para esa área de PMO listo bueno y ahí de Quito bueno Alexander lo dice que implementaron por ver IoT como complemento a los talleres les va a gustar pues pues sí sin duda es divertido ¿no? el IoT también este a ver si luego ya nos comparten más luego su link para entrar cuando sea su demo de ahí creo que ya viene me comentaba Clever por ahí que viene en unas semanas entonces pues bueno sería también interesante chicos pues que si nos invitan y tenemos el link lo difundimos para que pues ustedes también puedan ver los proyectos de Quito y de las otras ciudades ahí pues manténganse en comunicación todo el mundo en el Slack en el Discord en el Forum hay que darles dinamismo es buen momento ahorita que estemos en periodo de digamos de no tener ciclo activo pues usar las herramientas viene otra herramienta que se va a usar mucho que es EduFlow y ahí se va a tratar de hacer el programa con ya más formalidad de hecho eso es lo que pensé que ahorita Pablo les iba a comentar pero creo que ya no se alcanzó a conectar tienen horarios ahorita distintos entonces se está subiendo un contenido nuevo en EduFlow mucho más este dirigido hacia las necesidades que se han entendido de los estudiantes entonces bueno pues pues luego para que para que lo revisen también este creo que ya tenían el acceso a EduFlow ¿no? no se los pasé creo que si estaban los recursos ahí en sus documentos este entonces bueno pues muchas gracias por participar en esta edición por visitarnos nuestros amigos de Quito compañeros suerte con sus proyectos que ya vienen nos invitan al demo y este no tenemos todas las clases grabadas no de hecho es un porcentaje de ellas aquí Gerardo sabe cuál es exactamente pero bueno hoy sí grabamos bien verdad creo que estamos como tres personas grabando al mismo tiempo entonces pero bueno pues estemos estemos ahí en sintonía compartamos recursos para seguir aprendiendo todos ¿no? material de aprendizaje en GitHub ahorita subimos los proyectos creo que ahí está lo principal y los cuadernos del día a día que hicieron este pues ¿qué les parece si los ponen en su repos para que estén más completos y se pueden compartir con con los demás capítulos hay bastantes repositorios ahí con con mucho material este creo que para los que son los cursos oficiales están más completos los que han hecho capítulos como Madrid y Barcelona pero ahorita bueno de los proyectos ya estuvimos impulsando mucho que hicieran repos los chicos subieron están muy buenos este entonces pues bueno eso es lo que tenemos ahorita y y bueno muchas gracias a todos por estar aquí no sé si este si no hay ningún otro otro comentario este ahí me han me han dicho que a veces sacan una foto del zoom yo no sé cómo hacerlo este pero si no pues pues nos despedimos y este sería todo gracias por y pues un saludo yo sí quería foto no sé no sé cómo se haga no sé cómo se haga eso creo que tienen que ya vi cómo creo que tienen que poner las cámaras y le saco una foto un print screen ok no sé cómo se va no se va bañado es la nueva normalidad hay que bañarse aunque sea para la cámara sí hay que quitarle la la presentación ¿no? sí hay que quitarle la presentación ya me apareció Miriam super Miriam ahí a ver si bueno pues de hecho pueden sacar fotos cada quien y las comparten ¿no? por su lado ya saqué una todos en mute para que salga la foto porque si no va a salir nada más el Eduardo el Gary View es la en todos sí muy bien bueno ya les saqué una foto ahorita se las paso cuando se abre cuando se abre el próximo pues segundo semestre del año probablemente por ahí de septiembre octubre de acuerdo a la estadística denos chancita les vamos avisando y bueno pues gracias gracias por estar a todos aquí y pues ahorita les comparto fotos ya la saqué ya más que no sé ahorita alguien ya nos mandó ahí está una foto ya ya nos la pasaron pues muchas gracias aquí por mandar ya les mandaron aquí por el chat de Zoom su foto gracias 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 bueno abrazos abrazos un saludo fuerte a todos bye aplausos